Polo Baner La semana pasada no la cancelé, bueno si la cancelé Es mi culpa la verdad Hicimos pruebas de audio para empezar Te valió verga La gente si Ah si se escucha Cambia la pantallita para que me vean Vanidosa Si, bueno Yo soy la estrella de aquí Es cierto Ay la papo que dije que nadie aquí ya más que yo Osea Ah no, eso es muy diferente Estoy haciendo mi afro porque Dice la hermana de ninja Que le caga a mi cabello A todos Osea no se le iba a cortar Alguien te lo tenía que decir Fue la única que lo dijo Entonces luego sacaron Ya ninja Y a todos Y a mi hermanita preciosa que esta ahí La mochonga que ahorita acaban de ver La que le corta el cabello a mi hermano Le cortaselo Le cortaselo Le cortaselo también Y luego Tito No Tito ya no quiere que se lo corte Me dijo que le caigo mal No fue otra señora ¿no? Fue otra señora No hubiera dicho Me caga tu hermana wey Donde iba a cortar el cabello era con una vecina Que venía a Herbalife Entonces cada vez que iba Hablaba siempre de Herbalife Y luego se murió De un infarto Valió vergas Herbalife Iba con otro señor Que me usaba como lo cortaba Pero siempre había moscas Así que Porque junto al local Había una carnicería Entonces ahí no se porque Siempre había moscas Y me daba asco Pero ahorita voy Ahorita voy Betito Ya estoy Se equivoca No usa un cuchillo En vez de una tijera Lo iba con una tía Pero mi tía vivía como Como a tres colonias de aquí Entonces que wey va a ir Hasta que fui con una señora Que está aquí Que el puto te viste ¿no? Que siempre le ha visto Durante 15 años Cállate Cortando el pelo Y me dice Wey con ella Vamos aguanté tres idas Y dije Nel Ahora voy a una barbershop Ay ya veo Ay esas son La puta mamada A ver por qué Por qué A ver Bueno porque la que he visto Porque no es para nada Pero Le hacen mucho a la mamada Al cortar el cabello Por dios Que los guantes Que el puroco Si Se peina bien en hielados Que según te hacen esto Que según te hacen aquello Si La neta si A mi me gusta mucho Lo del cabello y eso Pero ya es un nivel de No mames Osea esta padre Que se produzcan Su local Y ellos mismos para dar Eso es chido Pero pues Uno siempre de niños Pues siempre hubo una escéptica unisex Con una silla de coca cola Y No A mi me O la mecedora La silla de coca pulpo Con las señoras Abuelitas El perro ahí Siempre habido de esos Que ponen el kilo de talco Que rango Yo no se que momento Empezaron a ser tan fancy Las Para cortar el cabello Porque aquí no quedó Un negocio rentable Y ahora hay una barber En cada esquina Pero la neta si Te cobran un chingo Para la propiedad que te hacen Por ejemplo Ayer Un cliente me contó Que como no pude Y yo le he cortado Fue a una barber De por su casa Y dos wey Estaban bien nervios Pues porque Y así le he cortado En el cabello Pues es chido ¿no? A mi me gustó O sea fui con esa Barbershop Yo no que había ido una Porque igual pensaba que era Como que de mamadores Y la neta si me gusta Depende también Donde vayas Y como te cortan el cabello Y que corte pidas Me gustó el chavo Me gustó como me atendió No te hizo un rayito Atrás Marcado No le dijo así Te gusta así Tito Y tú Si si Yo dije Yo dije Si aquí sucede algo Si aquí sucede algo Yo me dejo Pero no pasa nada Y ya Tampoco Tampoco diría Liris Pues si es que también Luego van La gente Por las personas Sí Por ejemplo Me contaban que en el palacio de hierro Te vale el corte de 500 ¡Hola! ¿Como el cabello en palacio de hierro? En la barba O sea para hacer el palacio de hierro Está barato Para hacer Sí porque en México Pagar 500 vados Por un corte de este Es una mamada de 500 Pero pues Y no hagan que te diga Porque por ejemplo Un tinte Largo Que sale como en mil vados Mínimo ¡Hola! Oye Yo si quiero tener cabello blanco ¿Qué pasaría? No puedes Por más Por cabello No te va a decorar bien El rubio A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo decir tu nombre? Bueno ¿Puedo decir tu nombre? ¿O cómo te digo? No Marina Lagarto Marina Lagarto Porque ella tiene cabello blanco Y tú lo tienes en chino Aparte que es la blanca Pero... Mi mamá es hombre Mi papá es mujer Pero tu cabello es... Me está diciendo mujer a mi papá Es un chiste La vaca del pollito No, lo que pasa es que Mi hermano heredó el cabello De mi mamá Por ser el mayor Ah, sí Porque hay una lista de espera Quieres que el primero Vengan a los genes Por mi papá Lo que pasa es que Siempre los hijos mayores Se parecen más a la mamá Y los menores al papá ¿Eso es científicamente Ya comprobado? Pues... Por ejemplo Que el primer hijo Se parece más a mí Que a otra O sea, pero... Ya dije el nombre Sí, sí, sí Tiene un buen punto Yo me parezco más a mi mamá Y soy el menor Es... Las fotos de chiquito Es igualito A mi mamá de chiquita Sí O sea, mi mamá Es mi hermano con vestido O al revés, ¿no? O al revés La misma cara Todo igualito Hasta las mismas cejas Mi hermano Mi hermano Mi hermano Es el hermano mayor Mira, ve lo que va A las cejas gruesas Y cúpidas Es más parecido a mi papá Yo nací muy cagada A mi mamá Y mi hermana es muy cagada A mi mamá Entonces Ahí rompe la regla Entonces tu hermano Tu hermano es a tu papá Ajá Pero por lo general Bueno, tú lo has visto, ¿no? ¿A quién se parece más a mi mamá? Sí, sí, a tu papá ¿Tú a quién te pareces más? A mi mamá Ajá Híjole, híjole Pero es que tú eres Son tres Se van turnando Eso que le voy a estudiar ¿Quién podría hacer una tesis sobre esto? ¿Los doctores? ¿Mamá? Genetistas Genetista Genetista Geneticólogo Y así es como se van dando ¿Te crees más esa? ¿Qué genetista? Geneticalista Genitalista Genitalica Parece el meme ese del cerebro Y que va aumentando Sí, yo creo Y entonces ¿Se van a presentar? Ah, sí, yo soy Rolando Alias Tito Yo soy Rolando Alias Radcliffe Pelo Suelto Yo soy Manu Alias Rubricán Y voz en off Malina Alias Malina Lagarto Como te pueden encontrar en Instagram Facebook Malina-lagarto No hay pierde Ya, ok ¿Por qué lagarto? Cuéntanos la historia de por qué lagarto Ah, por los Simpsons ¿Qué más? Ah, huevo Soy la reina de los lagartos Es la reina de los lagartos Del episodio cuando Del sándwich Cuando se metió desnuda Al canal de Dove A nadar Ella se metió desnuda A la alberca de ¿Cómo se llama? Deja de estarme ventilando Por favor De Reino Mágico ¿En serio? Sí, se aventó No, no, desnuda Pero sí de chiquita me aventé Y mi mamá tuvo que aventarse Por ahí ya Contó ahí el audífono Sí Ah, esa historia no me la sabía Sí, es cierto Te la contó mi mamá No manches Esa siempre la cuenta todo el mundo Ay, siempre Es de ley ¿Y Malina por qué? Malina por una canción de Lacrimosa Se llama Malina Está bien Ok, bueno, está bien Está bien ¿Ocupación? Una, 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 una Estudié gastronomía Pero me dedico ¿Pero trabajas en? Un salón de belleza Ok, perfecto ¿Llegas a salón de belleza porque tú querías o fue a las áreas del destino? Por las áreas del destino ¿Tú querías eso? No ¿Aprendiste a cortar el cabello ahí o ya sabías? Ah, es una historia muy graciosa porque yo A ver, ay, buena la vez Una vez mi hermano estaba muy greñudo y me dijo Oye, ¿me cortas el cabello? Y le dije, no, no sé cortar el cabello Ándale, que pierdes ¿Y yo? Yo a ti, hijo Este Sí, hijito, yo también te quiero Y le dije, no, no, no mames, si no te lo voy a cortar Que te lo corte mi mamá Es que mi papá no quiere Digo, wey, ve a que va a pagar a que te lo corten No, no quiero gastar Entonces Y bueno, pues ya Medio vi en internet cómo se corta el cabello ¿Cómo cortar el cabello? Y ahí me ves con la tijera En tu tutorial Y hay veces que, francamente, eso se lo dejaba mal para que dejara de estarme fregando Y a él le valía Y dice, ah, no importa, vuelve a crecer Ah, pero veía que a mi mamá yo le cortaba mal el cabello a mi hermano Ay, me cagaba ¿Ves cómo le dejaste ese cabello a mi hermano? Y el otro, eh, da igual Se volvió a costumbre Y un día Fue el productor Y tenía el cabello muy largo y no tenía dinero Y me dijo ¿Por qué? Este, ¿me puedes cortar el cabello? Porque vio que se lo corta a mi hermano Y yo, bueno, va Pero como su cabello de él era muy largo Se lo cortábamos con una navaja O sea, como muy de grafilado Y ahora en este tiempo que ya se corta el cabello Digo, ¿qué mamá hacía? Pero bueno Después, en ese tiempo, mi novio o la marido Justo le acababa de cortar el cabello al productor Y me dijo Bueno, yo le dije, oye, si te corto el cabello Y él también lo traía muy largo Y yo Y él, bueno, pues ya, vuelve a crecer Y dije Y dije, bueno, voy a hacer que Se lo voy a hacer largo en capas Error O sea, no sé en qué hice Y le dejé así como escaleras Pero a él le gustaba Le dejé dos capas Siempre en industria Siempre decimos Las capas no se cuentan O son capas largas o son capas cortas ¿Por qué? Porque van de grada Imagínate que no Si nos pusiéramos a cortar capa por capa Queda una escalera Es un mantra Capas largas, capas cortas Ya Ok No hay más Y ya De ahí, ya lo dejé pasar Y me gustaba Como ya andaba en el ambiente de Lolita Y eso, pues me gustaba el maquillaje Me gustaba peinarme Ah, ¿hace cuántos años eres entonces? ¿Qué te gusta? Ajá, hace... ¿Cuatro años? No ¿Porque nosotros vivíamos en el departamento antes? Ah, diez años ya Más de diez años Yo llevo diez años pues Con mi marido Ya Manuel tiene como más de quince años Que lo conozco Diez años cortando el cabello entonces Diez años cortando el cabello ¿Van? Diez años cortando el cabello Sí, no Sólo era como que afición que se lo cortaba a mi hermano Y a las Barbies A las Barbies Y ya pues estudié gastronomía Y ya Pero nunca la ejercí porque nació mi Como dato Este, mi hermana grita más que yo Así que van a tener que bajarle un poquito el audio Porque es más gritona que yo Tiene una voz bien fuerte y chillona Pero eso es gastronomía ¿Porque te maman guisar o por X? Ay, porque no sabía ni que estudiar Los profesionales le dicen guisar a cocinar O chambear Ya da igual Proyecto ¿Chambear en el ramo de la cocina y todo eso? Nunca cocine No, nunca No, nada más hacían repostería a veces Pero nunca Ah, en los comerciales hacías repostería, es cierto Sí, nunca trabajé en un restaurante como tal Porque me dediqué al hogar Pero su macho sí Y ya después pues la economía estaba más difícil Pero él sí cocina mejor ¿Y quién? ¿Quién cocina mejor? Tú o Oscar Oscar tiene más expediencia Ah, bueno Pero a mí los postres me quedan mejor Él sí le ejerce Y por ejemplo si tu hijo quisiera Mamá quiero estudiar chef Y tú ¿Qué? Ya le dijimos que no Ah, ya está prohibido Sí Y aparte ya mi hijo me dijo que quiere ser chofer de camión No quiere ser youtuber No Ah, pues el hijo de una amiga si le dice a su mamá Quiero ser youtuber Bueno, no es algo malo Y un día la Oiga, ya vieron en Costco el kit para ser youtuber De no sé quién Creo que ese No era de No se puede decir weyes No se puede echar tierra No, no nos vamos a echar tierra Aquí no echamos tierra a los youtubers Pues sí Yo conozco muchos Choferes de camión Porque trabajo en algo relacionado Sí, pero chofer de camión de anuta Ah, no, entonces no No, no así como que me vio jugando un truco Y dijo no quiero hacer eso O sea, para llegar a la red de nación Bueno, ¿cuánto ganan? La verdad estoy riéndome, pero ¿cuánto ganan esos votos? No, pues sí ganan como unos 500 baros Los de ruta sí ganan como unos 500 baros ¿Al día? No está mal Sí, o sea, ya muy ajeno de la gasolina y la reparación Con prestaciones y si la habéis estudiado está bien Pero pues sí tienen que estar ahí todo el día Pero se la gastan en la mona, en la mota que se tiene Bueno, sí Ah, pues sí, entrando al tema del cabello No, nunca creía dedicarme a eso De hecho, cuando yo empecé a trabajar Trabajaba de secretaria Ah, sí De ahí entra a trabajar Ahí donde trabaja mi hermano ¿Cómo estás en el rodeo sin saber? Oye, este Échate este vato y a ver cómo queda O cómo fue Cómo aprendiste a cortar bien el cabello Pues aprueba ya Lo mismo en las chicas malas Y este, observar bien Échate este vato ¿Puede hacer algún curso de belleza? No No, nada Todo empírico Solo es corte de estos pelos, ¿verdad? Abajo no Las uñas, el pedicure y el manicure y todo De las uñas, sí Y pero de ahí, del cabello Yo no sabía hacer cortes ni tintes O sea, todo sí lo sabía Pero de forma muy aficionada De que pues me gusta arreglarme y ya Me gustaba arreglar a mis amigas Me gustaba arreglar a mi mamá y ya Pero nunca pensé en dedicarme en esto ¿Y trabajas en un salón? ¿O tienes tu propio salón? No, trabajo en el salón También trabajas a las uñitas, ¿no? ¿Bien podrías abrir tu salón o todavía no? ¿O qué crees? No, siento que todavía me falta mucha ausencia para abrir un negocio como tal Sobre todo en la de solución de problemas, ¿no? Imagínate que llega una persona ya con el cabello todo destrozado y eso Digo, ¿qué procede, no? O sea, ahí porque a mí me guía ¿Al hospital? ¿Dermatólogo, no? No sé ¿Rapalos o algo así? No ¿Tiene algún cliente con piojos? ¿Vale? ¿Tiene algún cliente con piojos? Sí Por lo general Hay que hacer, no, no se puede O sea, hay que tratamiento Yo Yo Hay una, cuando Hay veces que nos damos cuenta ya muy tarde, por así decirlo Ya no nos quedaba más que limpiar todo Y dices al cliente, oye cliente, este, oye tiene piojos Sí, una vez vi, me tocó una persona que era, se veía que era chava bien, así, bolsita y toda la cosa Igual en México Y Regia Me Estaba yo planchando, la verdad, no tenía yo mucho en el salón Este, yo estaba planchando para que la cortaban, yo antes no cortaba el cabello, yo solo lo barría y pasaba las herramientas, y medio lavaba el cabello Y ya Tijera Ah, sí, sí Pásame la pieza, lo que sea Sin talleres Pues yo entré como auxiliar, no? Ni como De grafiladora Y aún así yo no me defino a mí como estilista, porque no, no, no doy, no, también me falta mucho Es la aprendiz 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 Yo solo digo que estaba como estilista auxiliar, algo así La becaria No, si gano, no manches Los becarios no Y nos pagan Ajá, ¿qué sigue? Ajá Sigue, sigue contando, sigue contando Después de, de barrer el cabello, ¿qué sigue? Para subir de rango Pues aprender a cortar el cabello ¿Pero cómo te enseña? Pues yo, este, observando, y la verdad yo soy muy mal observadora Pues no, pierdo el hilo y digo, ay sí, esto ya lo vi No, la verdad, sí tiene muchas gracias ¿Qué es lo más perro de aprender? Fue muchísima prueba ya, ¿no? De cortar el cabello ¿De cortar el cabello? ¿Qué es lo más perro? Es difícil Ala, lo que yo más le huyo en lo personal, los cortes de señora Los cortitos de canastita, que te queden bajito de aquí, esponjadito de acá, me traumas, ¿no? Sí, es muy difícil Para ahí Siempre me pregunté cómo le hacían para tener corte de señal Yo, hay un corte de cabello que siempre veo en mujeres que siento que es súper perro, o sea, de ser, supongo yo Que es como, lo tienen como largo y se dejan completamente como liso Se llama, este... Que se ve todo parejito Que perra precisión para cortar el cabello Es este, es un bob, es mi amigo Un bob, un bob largo Es corto de acá a atrás ¿Largo por acá? Las bachas largas Y queda tonina recta ¿Cómo Vargas hace eso? Ah, pues se va... se levanta el cabello de la nuca, se corta muy bajito Y... de los laterales se empieza a hacer como si fuera un triangulito ¿Alguna vez lo has cagado y el cliente lo notó? Sí, sí ¿Y qué te han dicho? Siempre dice... ¿Nueve de diez? Sí, 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 me ha pasado La verdad sigue pasando ¿Por qué? Porque luego se me distraiga Pero... Pues ya, hay gente que ya te tiene mucha confianza Me ha pasado que luego con la gente tienen la piel muy sensible Y con la navaja pues las rasguñas o le quitas un granito que tiene la... En el medio borde del pelo, luego no se ve, te lo llevas A la madre Y es pues, y es normal, o sea... O sea, eso no va a cagarla profesionalmente Mira ¿O cómo? Pues sí, todos somos humanos y cometemos errores en nuestro trabajo O sea, sí, pero... Erreres humanos, ¿no? Sí, y más cuando no tienes tanta experiencia ¿Pero que tienes años de experiencia? ¿No? ¿No? Como jovista Sí, yo te dije que como... Bueno, bueno, ya como estilista, bueno... Que ya tienes el cargo de cortar el cabello ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Como dos años y tanto Ah, dos años ya aprendes bien fácil, ¿no? O sea, ya tienes la práctica No, mucho A menos de lo básico de cortar el cabello casquete corto Supongo yo Ah, sí, o sea, ya un corte básico de hombres si te lo hago Ya llegué al nivel de que ya hago los desvanecidos O sea, si es más peor a las mujeres, siempre ¿Vale? Si es más peor corte de cabello a mujeres No ¿Hombres? Es más difícil de hombres Y depende, hay hombres que pues les daba y viene como se los cortes Con tal de tenerlo corto, ya, da igual Pero hay hombres que son muy indecisos y muy fijados ¿Tú no crees que te dicen que te dicen Oiga, ¿qué crees que para mí se me vea mejor? Ah, sí, y es luego un complicado Porque me ha pasado que luego me traen fotos como imagínate Maluma, Justin Bieber Es que te estoy hablando de lo más normal que me traen Y el hombre pues no es nada graciado Digo, ¿cómo quieres que te haga llover así? Si luego pues la percha es la que da Perdón La forma de corte, por ejemplo Si tienes la cara muy cuadrada Y te quieres hacer un desvanecido No manches, vas a padecer la cabeza almeca No, el desvanecido no te queda O tu cuerpo de cabello ¿Qué es desvanecido? El desvanecido es el corte que ves que es muy bajito de abajo Un famoso que lo tenga ahorita Como Bad Bunny Bad Bunny Así que va casi pelón y ya luego va ¿Te acuerdas de Brad Pitt en Fury? ¿De dónde? ¿De Fury? No Nunca viste la película de Fury, la de los tanques, ¿no? No O la de Animales Fantásticos y como encontrarlos El malo que tenía el peinado hacia atrás Pero muy bajito Johnny Depp Ah, ya No, Johnny Depp era cuando se quitaba el disfraz Ah, no he visto la rosa, así que no sé Spoilers No, es en la primera Es en la primera Creo que es... Spoiler de todos modos Ay, a ver Ah, bueno, usted continúa Dale, dale, dale Eso es lo más perro Ajá ¿Y a quién se le cobra más caro? ¿Al hombre o a la mujer? ¿A la mujer? ¿Sí? A pesar de que hay cortes más complicados de hombres como los desvanecidos que son también demodados y te cansa la muñeca porque la máquina es muy pesada Pues, este... O sea, que cobra más a la mujer Hombre, a mí yo detesto que me lo corten, o sea, ya lleva años que uno me mete en máquina Si me pido que me corte con tijeras ¿Cobras más por cortar con tijeras? Mmm... Pues, no Es lo mismo, aunque sea hombre, pero siempre les sugerimos que mejor con máquina ¿Por qué? Porque queda más preciso Se haga más como baroncito No, no como barón, pero hay peines de medidas de la máquina que son largos No es necesario que sean tan bajos Por ejemplo, te pueden pasar una 8 o una 6 y te queda larguito Pero parejo Y se ve bien, mejor que como se hubieran cortado con las tijeras Ah, nunca te he dicho, este, córteme como usted quiera Ah, sí ¿Sí? Por lo general los hombres Y... Yo siempre digo más o menos eso Que me dicen, este, no, pues, hazme lo que tú piensas que me queda mejor Y es más sencillo A mí, hace años, hace como 20, 15 años más o menos Una señora me cortó el cabello Siempre me lo corto como me ven ahorita Entonces esa señora se hizo chistoso Y entonces me cortó el cabello como estaba de moda en ese momento Que era todo cortito, todo, todo, todo cortito Y nada más, aquí esa parte de enfrente dejaban unos flequitos Parados Ay, como gallito, ¿no? Y yo diría, así como había visto antes que tenía mi cabello largo Así lo tenía en ese momento Entonces me cortó así, me rapó Me hizo así ¿Cómo te gustó? Y dije, tu puta madre Y ahí me quedé a llorar A mí me pasó algo así No, no de tristeza, de la perra muina ¿Por qué la vida de mi mamá? En el 2007 Que mi mamá Fui a acompañar a mi mamá Que se cortara el cabello Y me dice, oye, ¿dónde me quieres cortar tú? Y yo, ¿ya qué, no? Y me dice la señora, ¿cómo te lo corto? Y yo, pues no sé, ¿esta qué se está usando? Porque como yo Cabello Bueno, mi forma de decir era muy extraña Yo solo lo tenía largo y ya Y aparte como tengo demasiado cabello La gente Me veía llegar a la peluquedía Ay, no, es que tienes mucho cabello Y me dijo, te lo voy a cortar como eres de Kudai En el medio apogeo de los emos Imagínate cómo quedé Tú no te fuiste de emo, ¿verdad? No ¿No? No La panita Me gustaba la facha emo, pero no, nunca fui A ver, ¿te hace pintar el cabello de esos colores arcoiris? Eh, lo más extremo que llegué fue rojo Y castaño, o violeta, que se me había mudado De ahí traje el cabello muy corto Y traje con extensiones azules en el franco Y hace unos meses traía extensiones rosadas O y violetas en el cabello Ya, a mí sí me ha mamado un día pintarme el cabello de blanco o platinado Todo, barba y todo Pues, es un proceso largo Él sí puede Porque sí Sí, sí se puede queriendo Hay colores que se le permite más a la piel oscura y el piel blanca ¿Qué color favorece la piel oscura? Sí, yo prieto Se quedan los castaños naturales Pero a mí se me hace muy, no sé por qué, no me gusta Se ve como que, ah, pelirrojas en morenas, no sé por qué No te gusta No sé por qué te ha dado tanto la atención La atención de las mujeres de piel, de tez morena Pintas el cabello de rojo No, no entiendo Ay, porque eso se puso a tendencia Se puso de moda con Rihanna Con la cantante Sí El cabello rojo nunca me ha gustado Sí, en rubios en las morenas Solo que sean cenizos Cenizos son como azulados, medio verdosos No los rubios dorados, amarillos Ahí sí, por eso no te favorecen en la piel En cambio los rubios cenizos en morenas se ven bien Hace tiempo había visto un artículo que decía Está de moda la raíz negra Y era cuando las mujeres se pintan de rubio Se supone que es como Ah, es una cosa que le dicen crecimiento falso Que es como pitero que se le ve a lo negro Pero en ese artículo, hace como 10 años Ah, hola, este Era que se, era de buen ver Que era que cuando estés decolorando Se te vea negro Que se llama balayas desvarridos Va de oscuro a claro Así en degradado Más o menos como lo traía Acá donde vives, pero en rosado Pero se hace en rubio y se ve bien Y le queda como tanto a rubio Esta de personas de piel blanca o a morena Nunca he trabajado pleito Por lo que sea que te hayan hecho en el trabajo O sea que tú hayas hecho algo Y te echen pleito No, es que no me gustó así No, te pasaste de verga O que te hayas visto alguna compañera Que le hayan echado pleito Pues no como tal Pero si luego me Si hayan recibido mi jefa Hace comentarios No, que fíjate que no me gustó esto Está bien pende O fíjate que me pasó esto con las uñas O algo así Si me ha llegado Y ahí te cagotan obviamente Hace comentarios Casi nunca me dicen directamente como tal Y no hay clientes que vengan a buscarte específicamente a ti No quiero que me corte ella Ya hay personas que me vienen a buscar a mí Igual a mí Fíjate No hay personas que son clientes hombres Ay, ay, ay ¿Te han dado el calzonazo? Hombres y mujeres Uff En los ojos ¿Sí? Sí ¿Alguna vez has accedido? No ¿Por qué no? Porque no me ha llamado la atención O no tiene ni idea suficiente Ay, perra Mi hermana es una perra Mi hermana es una perra ¿De qué me piensan? No, pero No, en parte Se ve mal ¿No? De por sí Las estilistas tienen esa mala fama De que piensan Que uno accede muy fácil A la sugerencia de las otras personas ¿No? Porque tú llegues y me echas el calzón a mí Y yo te voy a dar entrada Vaya, ¿no? No sé, muy mal y la mala imagen También al negocio, ¿no? De que, ah, llegas y resultan Ay, no, es bien facilota, ¿no? O se va con los clientes Sí, Malina es una facilota Déjame en paz que estoy hablando, ¿eh? ¿Tu relación es abierta? No Pues podría decirse que sí ¿Habría pedos que tu marido dijera Mmm Que te vayas con un cliente nada más por puro gusto? Este, no Porque... Creo que no habría problema Porque sabe que a mí no me... Yo no... No me atraen a los hombres como aparte O sea, de que... Si lo... Si sabe que yo hago algo No va a ser porque me guste el wey Sino por dinero Ah, por la carentura No, por dinero Por sacar algo de provecho O sea, por eso no habría pedo Ajá Ah, eso es una relación abierta, pues Ah, está chido Pero no sería que porque yo busco amor o algo que... Si, le meto lo carnal Y ya está ahí Ok Pues sí Bueno Y eso no tiene que ver con el cabello, por dios Ah, porque hay una barbería en Puebla Estuvo discriminando a un hombre trans Según les digo la historia que... Según fue a corteza cabello a una barbershop Y la barbershop le negó el servicio Porque... Barbershop siento que es un lugar donde venden barbas, wey Se me hace muy raro O barberos Venden barberos ahí Entonces le dijeron No, no, sácate a la verga Porque eres mujer Y aquí atendemos a puro varoncito Entonces esa persona se quejó en... Pues por Twitter Vato mamón Bueno, ¿qué era? ¿La mujer? Hombre trans ¿Era un hombre trans? O sea, es hombre Vato mamón Es hombre O sea, ya es hombre, pues Sí Ah, es una mujer que se convirtió en hombre Viene de mujer a hombre Ajá Ah, ok, perdón No había entendido eso Pues vato o vata mamona Porque... Tú vas a un lugar Y dicen No te vamos a tener a ti Yo... Ah, bueno, pues ya La verga Me voy a otro lugar A darles mi dinero Pero cuando es algo que tiene antecedentes de ser discriminatorio Pues sí te puedes quejar, ¿no? Sí, pero pues... Ya, es un pinche negocio, wey Que hagan lo que quieran Pues sí Pero, o sea, estábamos de acuerdo Que actualmente cualquier cosita Casi detallito Sí, cualquier... Ya se están emputando por cualquier cosa Discriminatorio Sí Homofóbico Transfóbico Misógino Que sí tiene algo de... Pues sí, tiene razón Pero pues es que es muy su negocio No puedes obligar a las personas Así como no puedes, este... Obligar a alguien a decirle ¿Sabes qué? Tú eres mujer Bueno, eh... Como alguien que le diga ¿Sabes qué? Tú no te puedes operar Bueno, pues no está obligando a que le corte cabeza Más estar, este... Simplemente Que es discriminatorio su lugar, ¿no? Ajá, pero pues... Y ya, ¿qué es eso? No, es que yo siento que si le ven la facha ya de un hombre Lo tienen que tratar como tal O sea, sí ¿Pero qué tiene de mano que venga una mujer? Es que no... Es como... Porque en la barber no la van a encuedar ni nada, vaya No, 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 o sea... ¿Qué tiene de mano? O sea, supone que ellos su concepto es solamente atender a hombres No sé si sea por los genitales o no Pero viene una mujer femenina y todo Y le dan el servicio Se lo niegan Ajá ¿Crees que eso es malo? ¿O están bien en el negocio? Mira, así es malo, ok Que no lo quieran atender Pero, pues... ¿Y luego? O sea, como que pues ya O sea, no te quieren atender Ve a otro lugar Hay miles de lugares así De que... Bueno, por ejemplo Tengo una conocida que es dueña de una barber Y a sus barbers le dijeron Oye, me despuntas el cabello Y yo, no ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? Porque no lo sé Ay, pues, ¿qué puede...? ¿Qué te puede cosar trabajo? Si haces tantas cosas en un cabello de hombre ¿Por qué un despunte de mujer? La cosa que, pues, la chava tenía el cabello largo, precioso Y, pues, se la atusaron Se lo dejaron chueco O sea, pues... A lo mejor es por eso Para protegerse de quejas De que a mujeres que les cortaban más el cabello Ya se quejan y... Ya no quieren lidiar con eso Con la pena decir No sé cortar cabello de mujer Pero si ven que la chava Que ahora es chavo Tiene el cabello ya con un corte de varón Pues, ¿qué les complicaba? Y si se porta como un varón No te voy a salir... Este, llegar a salir Oye, te enseño mi catálogo de lavón O... Pero... Pero si está mal visto O sea, tú vas como cliente Ah, es que quiero que me cortes el cabello No importa cómo Dile, no, ¿sabes qué? Es que no te lo puedo cortar porque eres mujer Es que mira, a lo mejor El primer dueño de la barbershop Cortaba cabello de solo Y un día le cortaba a mujeres también Y como veía que las mujeres No les cortaba bien el cabello Hizo una regla De solo hombres Y acá no creció su negocio Ya nadie sabe por qué existe esa regla Pero la siguen Ahora... 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 Más que el punto de ese De que... La discriminó y demás Eh... Se está dejando... Sí, del local De que... ¿Por qué le estás negando el servicio a alguien? Si se supone que es un... Es una empresa privada Pero con servicios públicos, ¿no? Entonces se supone que no debería... ¿Por qué discriminar? Y aún así... Aunque les estaban dando las... Bueno, es que... Les estaban dando los puntos De por qué es malo discriminar O no... O negar el servicio a alguien Aún así... Le prestan sus comunicados De que no... Que a huevos ellos se quieren este... Eh... Estar en su... Concepto de... Solo hombres Si te venden artículos... A ti a la mujer Que... Ya sea para que tú... Le... Vayas y le desantejas a tu hombre Ya sea una... Una loción de barba O... Lo que ellos vendan... Pero no te voy a cortar el cabello... Entonces... No sé... ¿Qué tal discriminatorio es eso? Hace... También varios meses... O creo que un año... En Estados Unidos hubo un problema también... Porque... Una pareja gay... Dos vatos... Se iban a casar... Entonces pues ya iban a hacer su... Su fiesta... Y iban a cerrar calle... Y todo, ¿no? Para... Pero... Fueron a hacer el... Vestido... El pastel... Y el que hace el pastel... Le dijo... No porque pues... Yo no voy a trabajar con gente gay... Y fin... Por mis creencias... Por mis creencias... Y vos... Seis un desvergue... Creo que demandaron a la compañía... Pero... Bueno... Al pastelero... Pero... Perdieron... Perdieron... Perdieron los homosexuales... Perdieron los homosexuales... Pero pues... No mames... O sea... Ganas de andar chingando también... Porque... El vato les dijo... No... No... Este... No los voy a atender ya... Pues te vas... A otro lugar... A este... ¿Cómo se llama? A Panísimo... O cualquier otro lugar... Para... Hacer tu... Pinche pastel... No... A huevo... No sé... Llamar la atención... O hacerse los ofendidos... Que eso es lo que me emputa... Es que... Si vas a un lugar... Y te dicen que no... Y si vas a otro lugar... Y te dicen que no... Y si vas a otro lugar... Y te dicen que no... Y en todos lados... Te dicen que no... Obviamente te emputas... Bueno... En ese caso sí... Pero pues... Pero también... Tú realmente... Ni nosotros sabemos... Cuáles son las circunstancias... De esas personas que se quejan... Sí... Ok... Bueno... En teoría... Si vas... Y te pides el servicio... Te lo tendrían que dar... ¿En teoría? Sí o sí... En teoría... O en qué momento... Sí se pueden negar... O en qué momento hay derecho a la atención... O en qué momento hay... No... Pues depende... Es que... Yo creo que depende de las razones... ¿No? ¿La ley te puede proteger sobre eso? Pues ya es un acto... Discriminatorio por eso... Es como cuando te dicen... Que tienes que ser de cierta edad... En un trabajo... Ajá... Creo que eso ya está prohibido... También por la ley... No sé si ya está prohibido... ¿No? Porque ya está... Ya estaba... Ah... No sabía eso... O ya está prohibido por la ley... Pero o sea... De menor edad... O mayor edad... Al rango que sea... No que te digan... De 20 a 40 años... O sea... Un rango... De que no te puede dar el trabajo... Porque ya estás más viejito... Ajá... Exactamente... Creo que eso... No sé si... Creo que no está todavía prohibido... Pero también es como que... Discriminatorio... ¿No crees? En Estados Unidos... Realmente si tienen las aptitudes... Te contratan... Aunque estés de 90 años... Si te puedes... Ah... Eso sí... En Inglaterra... No... Puedes ponerle foto... A tu currículum... Es lo que una vez leí... Porque te... Ahí te contratan... Por lo que sabes hacer... No por cómo te ves... Ajá... Sí, es un buen punto... Por ejemplo... Yo puedo tener un moicano... Y eso... Y puedo tener un rango alto... De mi trabajo... ¿Por qué? Porque mi currículum... Médico cirujano... Es apto para ese puesto... ¿No? Pero igual... Si vas a la entrevista... Pues te están viendo cómo estás... Igual es una entrevista de trabajo... No te estás obligado a contratarte... Sí, pero pues... No te llaman a la entrevista... No por ver tu foto... Bueno, bueno... Es un finto... Es un primer finto... Un finto que te salvas... A ver qué hora... Y empezó a hablar... Pero igual... Es lo del pan... Digo, del pastel... Porque luego ya salió gente mamadora... A decir... Ay, yo sí te hago el pastel... Gratis si quieres... Y ahí se agarraron para publicidad... Ay, nosotros fuimos los que le... Le preparamos el pastel... A la dos parejas gay... En la cultura del shock... O sea... Mamadores, la neta... Yo siento que esa parte sí fue... Sí está bien culero... De la nubi, ¿no? Que hasta la costeña mandó comida... Todos se suben al mame... Sí, sí, ya... Eso es lo que me emputa, güey... O sea, si está bien culero... A la discriminación, ¿no? Pero pues si hay otros lugares... Que te ofrecen el mismo... Pues vas... En el caso como dices tú... De que si ya no... Ningún lugar... Te quiere vender michas... Pues ya vas... Y te quejas, güey... Ay, Puebla, por Dios... Ahí toda... Toda nada les parece... Sí... Puebla es como... A ver, no vale... Es como Montenoy en estos momentos... Puebla es la... Eso te iba a decir... O sea... Lo que te iba a decir del pasadero y demás... Bueno... Ya me informé un poquito más sobre eso... No... No leí los artículos... Ni la ley tal cual... Pero alguien que sí sabe... Explicó el pedo ese de Monterrey... De que... Es que en la nota... En las medias decía... Que por ser LGBT... Ya los doctrinos se podían negar el servicio... Que no va por ese punto... Sí, y se armó... Pero así se armó... Fueron titulares... Esa clickbait... Sí... Alguien que es una asociación de LGBT y demás... No vas a creer la regla número 5 que pusieron... Explicó el tema de que... Es una propuesta de ley... Que se va a cancelar... Que es anticonstitucional... Y es antiderechos humanos... Pero la iniciativa decía que... Por tus creencias... El médico y demás... Podían negar el servicio... Ya sea... No referentemente a lo LGBT... Simplemente como... No sé... Voy a poner como ejemplo... De que si va una mujer... Y quiere que le hagas un aborto... Pero yo... Mis creencias es que el aborto está mal... Y no quiero rearmarse a alguien inocente... Yo puedo decir... Bueno... No te pones el servicio... Porque yo no quiero matar con mis manos... Entonces... Podría negarte el servicio de un aborto legal... Ajá... Pero ni hay aborto legal... Y ni hay este... Esa ley todavía... Pero es como darte armas... Entonces... Más o menos exponía esto... Este caso... La muchacha que era LGBT... Se me dijo... Más o menos... Tiene un poco de sentido... O sea... No tal cual para todo... Sino que... Esa morrita que se quedó embarazada... Creo que en Argentina o en Chile... Que tiene 11 años... Y lo obligaron a tener el bebé... Y se murió, ¿no? No sé muy bien si se murió o no... Ay, qué feo... Pero ese tipo de ley... Estaba afectando de que... Pues es que no puedo matar a un ser humano... Se te va a quedar el bebé... ¿Por qué así? Entonces... Este... Por ese lado va... De... Cómo puede afectar... Ese tipo de ley... Que... Por tus creencias no haga cierto servicio... O que vaya, no sé... Alguien con VIH... Y esa persona, pues... El doctor no tenga... No sé... Los suficientes conocimientos para... Yo digo que sí... Pero sí... Puede excusarse de que no quiere afectar... A... A... Intoxicar o... O esparcir el virus... De alguna u otra forma... A los que estén ahí... Y poder negar tu servicio... Entonces... No era que exclusivamente era para los GVT... Sino para otro tipo de cosas... Pero sí es como discriminatorio, ¿no? Aunque... Pues... Pues no sé... No... No habría por qué discriminarte... Si vienes muriéndote y demás... Pues se deben atender... Aunque ya dijo la chava que esa ley no va a pasar... Ya... Nada más se pasó... Pero no la van a aprobar... Y... Salió el meme de la semana de... Pokémon... Del episodio donde... Yo vi ese episodio donde Ash... Llega a los equipos Rocket... Y el doctor... Los ve que están madreados o qué sé yo... Y dice... Ash... Oiga... ¿Por qué los atiendes y ellos son malos? Era un maestro Pokémon... Digo... Era un doctor Pokémon... Ajá... Y curó al Arbok y al Koffing... Ajá... Eran los Pokémon entonces... Sí... No era James ni Jessy... No... Sí, yo también creí que era James y... Ajá... Él dijo... No, aquí no vemos... Este... Ni bien ni nosotros atendemos y ya... Y yo recuerdo que en ese capítulo dije... Oye, sí es cierto, ¿eh? Y digo... ¿Cómo es que las caricaturas... Pues es la ley hipocrática de los doctores... ¿Cómo las caricaturas nos están enseñando desde chiquitos... Son hipócritas... A ser este... Mal chiste... Antidiscriminatorios... Y como de Monterrey... Hipócrates, el padre de la medicina... Trata de aprobar ley... Que sí lo sean... No sé... Está muy gacho... Es que lo dije, perro... Digo, no es... Yo siento que la peluquería... Sí fue demasiado... Te estás viendo de dónde viene... Grande... Para lo que es... Pero sí es discriminatorio... Y... Siento que como local... Lo mínimo que pueden hacer es... Ah, ok... Vamos a atender a las mujeres y demás... O a quien quiera el servicio... Pero aún así... Ellos reafirman que no lo van a hacer... Se montó en su macho... No... Y esto es cierto que yo... Últimamente ya la gente es muy liosa... Y ya nada más quiere tantito... Para que se haga orgüenza... Y ver que... Ver a ver el mundo... Exacto... Ya... Por eso era mi hermana... Sí... No creo... Yo siento que ya están cansados... De tanto discriminación... Sí, también... Toda su vida... O sea... Yo creo que eso ya es como... Una reacción natural... A tanto que han sufrido... Es como siento que... Bueno, hay gente también... Como que le zacatea salir del clóset... ¿No? Porque... Ay... Me van a estar preguntando... Van a pensar que soy muy promiscuo... O que acá... Que tengo SIDA... Ajá... Que tengo alguna enfermedad... O que cada rato me... O que tengo demasiadas parejas... O que me gusta... Yo cuando salí... O hay cosas así... Yo cuando salí... Dieron por hecho que tenía alguna enfermedad... De transmisión sexual... Y así... Y sí, la tenía... ¿Qué? No... O que... O que todas... O que... Diabetes... Pero el jabónzote... O que eras muy pronta... O que también estabas... Me escogí a un mate... Y me dio diabetes... O cualquier cosa... O que tuvieras el Tinder prendido... Que vas a ir... Con quien te vas a hacer... Toda la clase... Que te dicen... Quien es el hombre... Y quiere la mujer... Ajá... Quien da quien recibe... Pero los lunes... Eres pasiva o activa... ¿No? Sí, es una... Ajá... Piensan que... Por ejemplo... Que te gusten las mujeres... Por ejemplo... Que te vas a estar con tu amiga... Oye... ¿Y yo no te gusto? No mames... ¿No? No... O sea... Estás bien culera... ¿Tú crees como Barbershop... Hizo bien en legal el servicio? Pues... Yo digo que hagan lo que quieran... Pero que se tenga... Las consecuencias... Ya nadie quiere ir... No, Dios mío... No sé... Ajá... Exacto... O sea... Porque el vato se ganó... Obviamente ya se ganó el odio de la comunidad... ¿No? Pero pues habrá gente que... Ay... Qué bueno... Ay... Ay... Señor José Luis... Qué bueno que no dejo entrar a putitos... Como los que votaron por Trump... Que ya son white supremacistas... Ay... Qué bueno que... Ay... Cállame... Chocamos... Chocamos... Yo no sabría... Que mi... Este... No sé... Este fulanito de tal... Fuera americano... Ay... Yo no podría permitir eso... Que mi hijito fuera así... Que le guste chupar... ¿Verdad? No... No puedo... No... Es que le gustan los hombres... Eh... Bebe... Sale... Le salió malito... Salió malito... Ya fue a hablar con el padre... Para que el... El padre lo curó... El padre curó al... Al... Tiene carrera... Tiene casa... Tiene coche... Pero le salió... Maricón... No va a tener hijo... No va a tener hijo... No va a tener hijo... No te va a tener hijo... No te va a tener hijo... No te va a dar nieto... Le compra pastel en su cumpleaños al perro... ¿Sabes qué es lo mejor? Tiene una camisa de hijo... Creo que están mentirando muchas cosas de ahí... Tiene una camisa de puso azul... Ay no... Igual que se hace... Para adoptar en Asia... Los bebés... Porque aquí nadie le quiere aceptar un... Un... Un embarazo... Oye... Concienzú... Concienzú... Oye... Pero ya viste... Y su... Su novio... Ay no... No roba... Lo contiene... Lo mantiene... Lo mantiene... No trabaja... No trabaja... Está gordito... Siempre se anda acá se echando... Siempre se anda acá se echando... ¿Y el otro ahí? Ni le lava... Ni le plancha nada... Ya van a hacer cuando estén bien... Mucho cuchicheo... Se ha venido el tiempo... Pero eso pasa... Esos son los comentarios... Pero eso pasa... Plática de Doña... A ver... ¿Qué más cosas son los temas? Porque no me acuerdo... Hablando de todo eso... Ya que estamos en eso... ¿Se le decló... ¿O qué pedo? ¿O otra vez? ¿O otra vez? ¿O fue fake news? ¿O fue fake? Lo habían emparejado... Según un recorte falso... ¿Quién es ese? Con una de... No sé qué... Pues la TV Nota lo logró... Yo sí me la creí... ¡Qué bueno que regresó! Yo creo que la TV Notas no era real... Nada más la editaron ese pedacito... ¿No? ¿Ah sí? Yo vi eso y yo me la creí... Dije... ¿Quién es ese? Moiseclar... Moiseclar... El que era gay... Y luego lo convirtió en cristiano... Y ya se hizo... Se la metieron... Le dijo... No me gustó ya... Se desgayó... Y luego ha dicho... Comentarios como que... De que los gays... Son putos... No... Que hay mucha droga... Que hay mucho deprave... Que... Que lo violaron... Y cosas así... Y no sé... Andrea Legarreta... Le dio un sentón... Lo sentó de... Lo cayó más bien... No le dio un sentón... ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver Moiseclar? Pues nada... Que anda de mamador... Diciendo que no... Que no le gusta la ñonga... Pero bien que andaba bailando... Encima de ella... Así que... Esa es más hipócrita... ¿No? Pero bueno... ¿Quién sabe? Y anda de ñongas... Chile y su revolución... A ver... ¿Qué está? ¿Qué pedo con Chile? Me encantan las manifestaciones... Fotos de manifestaciones... Con memes... Ya... Sí... Pero le quita la salida... A la revolución... Pero es más memeable... Y es más memeable... Todo el mundo se entera... O sea... Bien para nosotros... Porque estamos aquí... ¿No? Y para todos... Pero para Chile... Como que... No le hacen caso... Es como... No es que no le hagan caso... Pero por menos ellos... Están haciendo algo... Sí... Por ejemplo... Nosotros nos están metiendo la verga... Y no estamos haciendo nada... Sí... Me van a perder... Vamos a acabar aquí en colinas... Todos enterrados... La verdad... Están parados los memes... Y los... De cortesas... El que más me gustó... Fue el de un perrito... Con un vasito... Que dice... Juguito de revolución... Es lo de 31 minutos... Es lo de 31 minutos... O sea... Bueno... No barato... Pero a comparación de ellos... Está barato... El caso es que se manifestaron en el metro... Y creo que empezaron los actos violentos... Se saltaron... Se saltaban en el metro... Me acordé cuando... Este... Se cayó al licuado... ¡Ah! ¡Lady de licuado! ¡Ay! ¡Qué precioso meme! O no... Estaba en la escuela... Lo vi... Me cae en medio de la clase... Al metro... Porque no les alcanzaba... Los deudos... ¡Wow! ¿Alguien recuerda a Lady de licuado? Sí... Sí... ¿Sí recuerda a Lady de licuado? Sí... Sí... Pobre licuado... Sí... Y... Pues eso... De Chile... ¿Y ya? Ya la no sé... Yo vi que son protestas... Pero no sé qué... Es que también los sueldos... Creo que son muy bajos... Que son más altos que aquí... Creo que el mínimo de allá... Es más alto que aquí... Como lo doble... ¿O más? ¿En serio? Dice... La manifestación de este viernes... Fue convocada para exigir... El gobierno del presidente Piñera... Medidas concretas... Para atacar los problemas... De desigualdad... Que aquejan a Chile... A los gritos de... Chile despertó... El pueblo unido... Jamás será vencido... La clásica... Gruesas columnas de manifestaciones... Avanzaron por una céntrica... Avenida de Santiago de Chile... Donde hacían el doblaje de Garfield... Para el fotógrafo chileno... Eso ya no importa... Pues sí... Al parecer es porque... Salza de precios de... Algunas... Y todo está mal... Y todo está mal al parecer... O es la percepción... De que todo está mal... Siempre pensé que la bandera de Chile... Tenía unos colores... No sé por qué... Verde, amarillo y rojo... A mí se me figura mucho... La bandera de cejas... Esa es Colombia... No sé... No sé si... Verde, amarillo... Yo pensé que era esa... No sé bandera de... Digo... Failing banderas... Pensé que esa era de... No sé... Puerto Rico... Yo siempre... Puerto Rico, Chile y Texas... Se parecen mucho... Ah, sí... Ah, bueno... ¿Cómo vemos ahí tan mal? No, estamos mal todos... Ja, ja... Ya, reprobamos geografía... Ya entendí... Ok, sí... La de la verga... Ya todo eso... ¿Alguna vez tú haces alguna manifestación? Sí... Sí... Yo sí... Hay un meme tuyo... Sí... Eso no cuenta... La marcha zombie no cuenta... No me dejan en mi casa... Meterme en... Este... ¿Cómo se me... Problemas? Te pegan... Problemas de zombies... Te pega tu hijo... A la mamá... O sea, no... ¿Y qué hiciste entonces? ¿Qué protesta de qué era? Fue porque... Un día de repente... Yo iba con mis tres pesitos al camión... Y me dicen... Chavo... Ya cuesta seis... De tres a seis baros el estudiante... Y yo me... ¡Qué vergas! El doble... Y... Madres... Fuimos a... Como el de... Y fuimos y nos tumbamos... ¿Quién se organizó? No sé de repente... No sé quién habrá sido... Pero de repente... No, todo malo... Y ya fuimos... Y caminamos todo eso... Todo el centro... ¿Tú estás en el Tecno? Sí, estás en el Tecno... Sí, porque... Y fuimos y nos... Este... Luego llegaron también los de la UB... Veterinaria... Los de... Los de Bachirate... Todo ese desmadre... O sea, eso... Todo interesante... Y fuimos y nos quejamos a Tránsito... Y Tránsito... ¡Qué vergas! Pues es que tienen que avisarles... Que no hacen su vida de precio... Sí... Y este... Ya el otro día... Ya volvió normal... Pero después de como... Un mes más o menos... Un paro de dos días de camiones... Ajá, un paro... Que las patrullas te llevaban a tu destino... Y ya después ya subió como a tres cincuenta... Y ahí nos fueron metiendo la verga... Poco a poco... Sí... Actualmente... Hasta la de ahorita... Que cuesta creo que... Siete baros el estudiante... Y el normal nueve... Y se ha mantenido un buen rato de nueve pesos ahorita... Sí... Pero dicen que... Ya lo han mantenido... Y ahora... Porque lo han mantenido tanto tiempo... No la van a dejar ir todas... Porque hay que... Las remacciones... Y el precio del precio... Se la ha subido... No, pues que chequen lo que pasó en Chile... Chequen porque así... Aquí les valen tres cuartos oye... No... No les vale tanto... Aquí crees que si llegamos a otra marcha para... No... Pues chequen si nos motivemos... Con lo que está pasando en Chile... Depende de qué tanto... Creo que por transporte sí... Porque no es tan... Como... Grave como... No sé... Y porque no sé... Se... Había una propuesta de subir el 3% de... De impuestos a los videojuegos también... Ah, sí... También tiene más bien... Sí, que según para crear parques... Para que... Tuvieran los niños donde... Ah, sí, man... Ya van... Mero van a agarrar ese 3%... Pues va... Va a ir a... Los bolsillos de otra persona... No en los parques... Pero creo que ya la cancelaron... Ya pasó... Que bueno... No vayas a mover esa madre... Alma... Bien pinche caro... Saca los dedos de ahí... Ay... Ya no estoy pasando nada... Estoy viendo si sigue grabando... Bien pinche caro los juegos... Y ahorita 3% más... Ya no... 3% de 1500... Son como que 15 por 3... Son 45 pesos... Ajá... Ah, la verga... No mames... Una comida corrida... No es nada... Pero... Que te rebaja Amazon... Por la preventa... Ajá... Pero pues... A lo que voy no... Ok, va... Va... Que si hagan el impuesto del 3%... Dices... Ok... Pero es que ese dinero... No se va a usar para eso... México es tu... Aquí ya te incluye el DLC... ¿Eh? Aquí ya te incluye el DLC... Ok... Pero el DLC es de un parquecito... ¿No? El personaje de Girs en el parque... Con la cara de AMLO... ¿No? Para tu personaje... Ay no... La botarga de AMLO... No, pero... A mí me caga... Porque pues van a agarrar esos impuestos... Se los van a chingar... No van a hacer algo para el país... Nunca lo hacen... Así que pues... Meh... Con eso... Ese puto parque que está en la costela... Bien podía ser un parque chingosísimo... Tal de la superverga... Sí... Está muy mal... Terreno desperdiciado... Muy descuidado... Sí... No sé cuál sea... El que está por la pinera... No el de la pinera... Es que nunca... Lo dieron en... Nunca lo abrieron como para el público... Pero estaba chidillo... Porque tenía... Cuando te asomabas se veía el letrerito de... Este árbol es tal... Este arbolito es tal... Se veía que en el fondo había bancas tipo camping... Y todo... Se veía padre... Iba a estar chido... Y iba a haber un planetario... Que era la casa de la tierra... Que ya estaba súper... Puleado... Valió pa'nudo trozo... Y nada más está la equinoterapia... Que también pobrecitos... O sea es para una buena causa... Y se está cayendo esas pobres casitas... Y tengo entendido que la equinoterapia... Y una vez le ha robado un caballo... A la pobre fundación... Y fíjate... Tiene un chingo de terreno... Sin ocuparse... Y dije... Puedes hacer un centro deportivo... Vale... Pues pura verga... Pero nadie se deporta aquí tampoco... Pero lo único que le importa... Es a las canchitas que están más... Este... Un poquito más adelante... La juventud de Nextasis... Todos juegan a fútbol en FIFA... Sí... Todos juegan a FIFA... No, pero sí... No falta de... Hay gente que tiene... Sus equipos de fútbol... Y después... Gente loca... Los dones... Hay gente que así les gusta... Jugar... No sé si así hay... Pero... Hoy han hecho albercas... Ay no... Las albercas no... No, es llena de miedo... Calvo de nariz... No, no... No, no... Deberían ser... Deberían ser este... Ya ven... Mi hermana es igual de clasista y culera que yo... Este... Un... Dejen de ser... Un campo de eSports... Yo te lo enseñé... Y caro... No te lo enseñaste... Tengo hambre... Tengo hambre... ¿Qué? Y bueno... ¿Quién tiene hambre? Sí, bueno... ¿Quién tiene hambre? Bueno... Oye... La porquería que comemos... ¿Ya podemos seguir o no? ¡Ah! La porquería que yo quiero ver... Férense... Ah... Sí... Ya que pedo... Nos esperamos a mi hermana... Aunque si no me pega... No olviden que dentro de poco... Va a ser el especial de... Horror del Podcast Beta... Donde vamos... Nos invitaron... Después de andarle insistiendo... Ya Ninja dijo... Ya la verga... Ya... Así van a venir... Hombre chingado... Entonces pues vamos a salir... Y si pues tienen... Historias de terror... O algo... Así muy culero... Que les haya pasado... Pues nos lo pueden poner ahí... En los comentarios... O mandarlos al... Correo de Bolobancas... Es... ¿Cómo es el correo? Bolobancas... Arroba gmail... Punto com... Nada más así, ¿no? Así es... Creo que sí... Yo me acordé... Yo sí tengo una historia... Ah bueno... Para nosotros... Ah... Y también para... Sí, es cierto... Nosotros también... Que vamos a hacer especial... Bueno entonces... Que sea para nosotros... No, ya no... Para el podcast beta ya no... No, ya no quiero... Váyanse con su podcast beta... Ya te enojes... Como el pinche del oso... Ya hasta le copiaste... Mete a tu hermana... En el podcast... ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí... Ya, de mal... ¿Yo qué? Ella es caro... No, esa es de... Ay, y a mí no me trajiste... ¿Me trajiste? No... ¿Me pidió? No... No, por cierto... Saludos al podcast beta... Es mame... Es mame nada más... Ah, puto... Te amo por tu madre mita... Ya salúdenme... Ya salúdenme porfa... No, no, porque no hay que desluciar pasos... Ah, yo me acordé que dices que ibas a comprar... O compraste coca café... No, no compré... No... Bueno, luego contamos eso... Iba a comprar coca café... Pero pues... Tuve visitas y tuve que gastar dinero... Entonces ya... Perdónenme... Dios bendiga la coca... La verdad es que sí... Está cocinada por mí... Muy bien... Bueno... Muy rico... Vamos a probar... Oigan, porque hay que comer... Vamos a probar... El Danone... De Morelos... Yogur con higo... Sí, agítala... Ya... Ya está agitando... Para su morir... Es Danone... ¿En qué... ¿Quién hace esas encuestas... O cómo determina... Que más que un sabor... Es lo que hiciera un sabor higo... Porque me recuerda a mi rancho... En donde vivía hace mucho tiempo allá... En Morelos... Creo... Ya vivía ahí... Tenía... Mi abuelo... No... Esta es la verga... Vamos a probarlo... Este sabor... Yogur con higo... Antes que lo pruebes... El dulzado con agave... Frutas y leche local... Con alma mexicana... Oh... Señor... Uy... Nos llegó un cargamento de higo... ¿En qué lo usamos? ¿Quién pidió? Alma mexicana... ¿Puedo ir a la profeta? Quiero que me muestren... El alma mexicana... ¿Cómo lo pueden mostrar? Es que le ponen... En la información nutrimental... Alma 21 gramos... Alma 21... Espíritu de nuestros ancestros... Aquí es una banda de cosas físicas... Alma de Quetzalcóatl... Pero... ¿Cómo verga se termina en alma mexicana? Eso es un engaño total... Con alma mexicana... Imagino que con ganas de... Con... Con muchas ganas mexicanas... Que pongan en acerisco... Entonces acerisco... Un... Un... Interpretación... Escoto... El alma mexicana... No sabe nada... Ni se siente... ¿Te gusta el higo? No me acuerdo ni a qué sabe el higo... Ni me... Es como los dulcecitos... Que te venden en el malecón... Eh... Cristalizados... Nadie compra algo... Nadie... Nadie de Veracruz... Compra lo que venden en el malecón... No es lo que viene... Alma... En las roscas de Reyes... Bueno... Dígame... Vende... Estoy seguro... Ve para allá... No... Hay galletas... Tienes que darle al productor... Hay galletas... ¿Por qué se lo llevo? Dile... Yogurt... De higo... Que vienen como esas tipo barritas... Y por alguna razón... Sí... No sabía nada... Son pasables... Dale, dale... Dale... Yogurt natural... Tiene un saborcito... No es agradable... Muy leve... Oye... Te manchaste la nariz... Tienes un puntito... Tienes un pollo comiendo... Siempre... A ver... Sabe a Mecos... No, a Mecos es más así... No sabe a... Digo... No depende de lo que comas... Pero no sabe nada diferente... Pero no deja de... Siempre sabe... No siempre tiene cierto... Así es... Pero sí sabe a la mexicana... ¿Los Mecos? No, no... Sí sabe a Alma mexicana... Sí... Totalmente... ¿Te sientes más mexicano? Sí... Está bien... ¡Ajua! Niño... ¡Qué manchito! Obvio... Ya lo único bueno de usar lentes... Es que cuando algo malo pasa... Puedo hacer así... ¿Por qué usas lentes? Mira, por lo menos... Es que ayer me desvelé jugando... Bastante... Y mi mamá... Sí, va mamá... Ok... Ya... Lo doy por tu lado... Gracias... Pero sí me arde mucho... Entonces hoy quise jugar... En la mañana y... Me sabe... Al vez de... Que el usado con la lave... Porque tengo vista... Sí ubica la stevia... Sabe a esa mamada... Y... Me... Sabe a... Yogurt natural... No sabe a... Ni a higo... Sí me sabe a higo... Porque el higo no es probado la fruta tal cual... Pero sí probado las galletas de higo... Y sí me sabe a eso... Ah... Ya, sí, cierto... Uy, ya lo último... El acento que te queda en la boca... Se siente leve... A la fruta que está pegada por la casca del higo... Así sabe... O sea, muy leve... Qué específica... No sabe feo... Tengo que comer higo por partes para saber lo que te estoy diciendo... No sabe feo... La chef... No lo compraría... No lo comprarías... Te volviste a manchar... ¡Qué pedo! El higo no es una fruta popular... Supongo yo... Porque nadie creo que nadie conoce mucho... A ver si... Oye, nos están vendiendo como mil toneladas de higo... Así bien barato... A cinco pesos... Lo que pasa es que aquí sí es caro el higo... Porque no se da... Ah, sí, ¿dónde se da el higo? Por ejemplo... En donde trabajaba mi marido... Había un póster que da higo con peso de cabra... Y se queda de higo... Y barato... No, no, nada barato... Ah... En un póster que le pierdes la mano a más de doscientos... A la verga... Doscientos huevos... Un platito así... Bien humilde... Pero bueno, ¿te gustó a ti? Pues sabe como a yogur normal... Sí... Yagur sin sabor... Me quedo con el de piña... No, no me gustó... Me quedo con el de fresa... Es más sabroso... El de fresa o el durazno... Ya... O sea, chingue su madre... Ah, sí... ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? Seis... Sí... Yo también comparto... Seis porque... Nada más porque vino... Pero no entregó todo... Para los trabajos... Yo le pongo siete... ¿No sabe tal man? Por mi favorito... ¿A ti sí te gustó? No lo vuelvo a comprar... No, ni yo... No, yo ni siquiera lo voy a probar... Si me lo invitan... ¿Estaba este o pay de salsamoras? Uy, ya es como el pay de salsamoras... Ah, no, manches... Pay de salsamoras... En otro universo alterno... Estamos felices... Comiendo pay de salsamoras... ¡Uy, diez! ¡Otro diez! Yo le doy cinco... Porque... Odio... Todo lo que esté impulsado... Con stevia... O con agave... O con algo que no sea azúcar... Sí... Lo odio... Excepto los sobres de agua de azúcar... O cosas como... Feliz la lanina... También has... Odio... Sí, sí... Ah, es porque te ves correcto... Sí, sí, es de la diferencia... Porque me hacen el número... Me bajan la presión... O sea, ya ves todos los que tienen azúcar... Pero... No... La primera vez que yo tomé algo... Con feliz la lanina... Todavía me acuerdo... Que fue el Kool-Aid Maggi... ¿Qué te gustó? Y me ganó una amadeada por libre... Luego dije... Bueno... Pasado... Es que los piroyos... Dije... Probé la Coca-Cola... Cero... También tenía feliz lananina... Me dio una madre... Me puso hasta amarilla... Te dio una... Te volví asiática... No... Uy... No, no, no... Pero sí me puso muy mal... Entonces ya... Fue muy buena en matemáticas... Mis diarios así... Bueno, bueno... ¿Qué otro producto vamos a probar? Pues... Tenemos... Los frijoles... Marca de chata... Frijoles... Es una porquería como tal... ¿No? Son frijolitos... Siento que las marcas no nos apoyan... Porque la sección se llama... Porquería que comemos... No debería ser... Las sumadas... Si nos llamábamos... Las delicias que comemos... Creo que tuviéramos más apoyo... Pero sería muy... No, sí... Sería muy... Sí, mejor... Pero prefiero tirarle caca... Sin que... Me cueste barro... Pues vale... Bueno, pues sí, esos frijoles son raros... Porque estaban frijoles refritos negros... Frijoles bayos... Y... Frij... Frijoles... Peruanos... Mayokoba... Porque son peruanos... Esos pinche caja los conocen... Mayokoba... Es el que tenía de mi hijo, por Dios... ¿Qué tiene? ¿Diferentes son frijoles? No, pero más lavamos y asienta, hijo... Ya, ya, ya... ¿Por qué? Falló, falló... Falleces como... Instrucciones... Abre la bolsa... Hazle así... En un sartén... En un sartén... Pasa el contenido y calienta... En sartén se ve mejor... En el que no nos calienta durante 45 segundos... Agregues tu toque... Y compártelos con tu familia... O sea, tienes que echarse bota... Agregale tu toque... Sí... ¿Qué más chiste? Si te proyectas, sí... Bueno, 45 segundos después... Ah, no, no vamos a dar corte, ¿verdad? No, ¿por qué? A ver... ¿Cómo vamos a comer esa onda, así? Pues sí... ¿No se tiene que cocinar? No, ya se ha cocido... No tiene... Para... Para la experiencia completa... No hay que cocinarlos... ¿Tú quieres calentar? No... Ay, qué hueva, ya... No saben mal, pero tampoco... Mira... Una mala costura de corta... De pedido, le gusta la pierna... Ya, ya te lo voy a comer... Tienen un sabor muy diferente a los frijoles normales... Sí, saben peruanos... Tienen paloma... Ay, qué mal chiste, güey... No, bueno... Perdón... O cuyos... ¿También es camote? ¿Camote? Sí... ¿Eh? A mí me sabe como frijoles, vallos... Y como que al momento de... De... Cocinarlos... Me metieron una cuchara de consomé de pollo... Eso me sabe a mí... ¿Eh? ¿Camote con sal? No me saben mal, pero... Me haría por los vallos normales, güey... Y fin... ¿Pero a qué te sabe esto? ¿Y esto sabe muy diferente al vallo y al frijol rizo? Sí, saben muy diferentes... No es diferente de Tomás... ¿Le saben a diablo? Sí, aparte... Pero no es un mal sabor... No es bonito... No es bueno... Pero... Para hacer frijoles... Tan ricos... Ay, por cierto, es de la marca Chata... Es un bonito nombre... Y creo que me costaron 15 pesos, me parece... Pues bueno... Este, calificación... ¿Qué le das a esta madre? Seis... ¿Seis? ¿Seis? Sí, no me gustaron... ¿No te gustaron? O sea, imagínate que es un producto que te comes así... Lo acompañas con tu carnita... No, no me gustó... No me gustó... Estúpida... Ahí sí me gustó... Yo sí le pongo un 8... Qué pedo con eso... Pero bueno... Le pongo un 8.5... ¿Qué? ¿Sí te gustó mucho? ¿Sí te gustaron? Yo le doy un 7... Porque le falta el choricito... No hay nada como los primeros con choricito... Eso es lo de... Eso dijo ella... Y yo le di el chorizo... El choricito... Chiquito, pero sabroso... Sí sabe muy rico... ¿Sí te gustaron? Sí, me gustaron mucho... Pero bueno... Sí, me vengo comiendo mis tamales... Mis frijolitos chata... Peruanos... Mayocaba... Mayocoba... Mayocoba... Mmm... Ya... Sí, es como bueno... Toda la sección va a seguir comiendo esto... Y ahora sí, no, porque te costó... Ahora sí porque te gustaron... Ah, eso es bueno... Yummy, yummy... ¿Y entonces qué? Pues no sé... Sal... Sal... Gracias... Me voy a ir... ¿Ah, por aquí, hermano? ¿Viste el control? No, porque va a haber algo... Me vamos con mi historia... Ah, ¿hay enviado el camino? Sí, sí, ya lo vi... Ya lo vi, ya lo vi... De wey... De wey... De wey... ¿Qué es eso? ¿Viste Freaking Bad? Un poco... Bueno, es la continuación... De toda la serie... No, Better Call of Soul... No, Better Call of Soul... Es un spin-off... Recuela... Recuela, ¿no? Ah... Porque no pasa al mismo tiempo, ¿verdad? No sé si la segunda... O lo que haya salido después... Ahora que ya vi que vino... Que iba a ver Better Call of Soul... Porque no la he visto... La primera temporada nada más... Yo también, así la primera y ya... Sí, yo también nada más... Me metí como tres capítulos y ya... Porque más cuatro, ¿no? Pero, ¿cuántas temporadas? Creo, no sé... Dicen que está buena, pero no sabía... Bueno, bueno, vamos a ir a la del camino... ¿Tú ya la viste? Ya, ya la vi... ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? X, entonces se me hizo X... Sí, a mí también... Innecesaria... Realmente... Fanservice... Sí, exacto, sí, muy bien... Es innecesaria... Pero está padre... El fanservice... O sea, la disfruté... Esta X, pero la disfruté... Sí... Porque esta es como si viera un capítulo normal... ¿Sabes que yo he estado viendo en Facebook? ¿Los Simpsons? No, aparte... Que están haciendo videos... De las historias de los... De Twilight... ¿Qué? ¿Como fanfic? Sí, o sea... Como por ejemplo... La historia de Alice Kuren... Una de las Kuren... Y... ¿Qué? O sea, como... Videos para los fans... De las historias... Detrás de los personajes... Ah, pero son oficiales... Creo que sí... Se veía muy bien producido... La de Alice Kuren... Que fue la única que... Que hice eso... O sea... Este... No soy fan de la saga... Ni nada... Pero... Me dije... Ay, qué pedo... ¿Qué te gustó de la película? Me gustó... Pues es que... Como decían... Es un episodio... Son como dos episodios... De la serie... Y ya no... Así como que... Los super efectos especiales... O algo... Ahí hubo escenas que se me hicieron muy curiosos... Y la estaba apretando así... Así adelante, 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 adelante... Sí... Como cuando se pone a buscar... Este... Estaban buscando algo... Un bar o algo así... Que están ahí... Buscando... Ah, adelante, 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 adelante... Ah, sí, esa... Eso me dio huevas... Sí, me dio huevas... Sí, a mí... Digo... Hijo... A mí sí me gusta mucho la serie... Me voy a poner mi gorrito de ese mamador... A mí me... Me gustó ese tipo de... Me gustó toda la película... Toda la película... Sí, me hizo... Muy... Padre todo... No se me hizo aburrida... No, no estaba aburrida... No, no, no... Se me hizo... No, no es la palomera... Pero... No, tampoco... Es que... Como persona... Como película como tal... No tiene... Porque tienes que ver toda la serie... Para entender... Porque... Este... El personaje principal... Se pone a tener... Se pone a recordar cosas... Y pues si no viste la serie... Te vas a decir... Ah... Ah, pues chido... Recordar a su papá... Chido... Recordar a su papá... Y ya los últimos papés que nos vuelvan... Ahorita estoy viendo venida... La original... Sí... Que chido intro tiene Betty la fe... Sí... La original... La de México no me gusta... Ya... Ya voy en la parte donde... Betty... Ya se está transformando... Y le voy a darle la torre a la... Compañía... Pero sigue hablando... ¿Verdad? Es que es un señor... Asumen puta su voz... Pues sí... Pero yo siento que en algún momento... Se le va a quitar... Tengo fe... Yo estaba viendo... Este... Esta serie... Con mis compañeras de... Trabajo... Y no sabían que tenía caricatura... Betty Toons... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Betty Toons? Sí... Tenía que estar... Diez de diez de serie... Te falta un corazón... Y saca algo de... ¡Ah! Sí... Lo mismo que sigue... Siempre la veíamos... Cuando íbamos antes de la iglesia... ¿Te acuerdas? Sí, sí... ¿Sí? Es una mamada... Es animación pedorra... Pedores... Sí... ¿Por qué no? Ya de reposo... Ya de reposo... No... Nunca lo pude llevar... Es un mito... Sí... Lo dice el de la sodomía... No... Sí... La verdad... Sí... Bueno, bueno, bueno... Volviendo al camino... Calificación que le das al... A la película... Un ocho... A la ova... Un ocho... Un ocho, sí... También un ocho... Es que... Sí es innecesario... Pero... Si llegan a hacer una secuela... Con Jesse Pinkman... Que se llame... Ya tiene otro nombre... Que iba su vida feliz... Porque... ¿Por qué ves que... Pero... Sol... Pues... Ese de Sol... Antes se llamaba... Pues ese nombre... Jimmy, ¿no? Y le dieron un nombre diferente... O sea... Sol Goodman... Es un nombre... Después de... Para la serie de Breaking Bad... Pero antes tenía otro nombre... Y otro background... Entonces yo siento que... Esa de Jesse Pinkman... Que le quedan... De nombre y demás... Sirve muy bien... Esa película... Como la transición... Para hacer una nueva serie... Con Jesse Pinkman... Con su nuevo nombre... Y hablar de sus nuevas aventuras... Como... Drug dealer... Si es que se va a dedicar a ello... Y por qué... Ahora es más listo... Por qué ahora es más... Con agallas... Porque... En la serie de Jesse Pinkman... Siempre fue como... Super idiota... Y dejado... Y aquí en esta película... Si se ve el cambio... De evolución... De cómo tiene un mejor carácter... Cómo es un poquito más listillo... Con el pedo... De cuando va por las pistolas... Con sus papás... Y el momento de... De hacer este duelo... Con el... Con este... Valo que tiene el dinero... Cómo le... Cómo fue más perspicaz... Y en vez de esperarse las reglas... Que le hubiera hecho antes... Por cierto... Spoilers en todo esto... Dispara con su otra pistola... Que tiene guardada... Y tú... Ay qué listo... Jesse Pinkman no mames... Y me gustó que esa tiene... La evolución... Ahora si es una serie... De nueva... Con... Con su nuevo nombre... Vas a entender por qué... Este... Ahora... Es más... Listo... Más... Con agallas... Si es que llegas a existir... Y me gustó... Está chido... La fotografía... Sí... Se ve que ya el personaje... El personaje ya maduró... Pues después de toda la putiza... Que le metieron... Y que lo tuvieron ahí... Recluido y todo... Este... Pero pues sí... Se desarrolló en la película... Yo digo que sí tiene portes... Que están de hueva... Pero la película es buena... Así que pues... Si... Si son fan de la serie... Veanla... Para que ya... Porque ya siento que ya... Ahora sí ya... Te da el... El punto... No... No es necesario... Bueno... No sé... Es que... No sé como que sí puede ser el... Necesario... Yo digo que con el final... Que ya teníamos... Ya estaba bien... Ajá... Sí... Yo creo que lo hizo... Porque sí quería hacer una nueva serie... Con Jesse Pickman... Probablemente... Esa era la idea... Ver cómo reaccionaban los fans... Ante la posibilidad... Pero también como que... Que Jesse Pickman... Envuelva al mundo de las drogas... Como que... No creo porque ya... Ya el bato ya estaba chocado de todo eso... Ya no quería hacer nada... Después de que... Lo tuvieron ahí encerrado... Y todo lo que pasó... Que sea padrote tal vez... No creo... No sé... Otra trama... Que también tenga que ver con el crimen... Tal vez... O que se meta en un problema... Sin que hay quina... Tal vez... O lo anden buscando... O algo... Y... Esa fue la evolución del personaje... Porque... La parte... Cuando va a la casa de Todd... Por el dinero... Y llegan esos policías... Y al final los policías... Lo chamaquean... Y dicen... No... O sea... Yo sí me pegué... Y dije... Pinche Jesse... No aprendió nada... Volvió a ser de cara de verga... Y es cuando te das cuenta... Que él... Cuando va a enfrentarlos... Con las pistolas... Y dices... Ah... Este cabrón... Ya evolucionó... Ya no se va a dejar de nadie... En un futuro... Cualquier cosa que pase... Va a reaccionar... Más listillo... Tal vez... Pero igual... Digo que ya... Ya o sea... Y... Ok... Ya le agregaron eso... Y ya que ahí quede... Nunca vieron la versión... Colombiana de... Metastasis... Breaking Bad... Metastasis... Metastasis... Ajá... Vi... Vi... Unos episodios... Sí... Se veía muy mal... No la continué... Después de ver... Como medio episodio... Sí... Ah... Igual el doblaje... Español latino... De Breaking Bad... De la super verga... Ah... Sí... Pero de la super verga... Ya se viene... De la excepción... Porque me daban... Proje de aprender la puntada... ¿Lo pasaba en Etsy? Ah... Sí... Bueno... Fue la serie... De Breaking Bad... Que... Creo que es la primera y única... Que he seguido... En el MAME... De verla cada semana... Y interactuó en Twitter... Y me gustaba mucho eso... Ya no lo he repetido... Bien podría haber hecho con... Eh... Con ese de... Game of Thrones... ¿Por qué lo hice? Ya nada más lo hice al final de la temporada... Esta última temporada... ¿Sí? ¿Sí te gustó mucho Breaking Bad en su momento? ¿Sí es una buena serie o...? Sí... Breaking Bad sí es una buena serie... Me gustó mucho Breaking Bad... Sí... Fue bueno... Pero... Este... ¿Qué opinan de Toth? Y su... Sobrepeso... Ah... Eso me da igual realmente... Yo ni me acuerdo de que estuviera flaco la neta... Sí... La verdad... ¿En serio? Yo cuando... Al principio cuando yo lo vi... Tras las rejas de este vato... Que estaba por arribita... Y yo... Esa es la única forma que lo van a... A salir un ratito... Esa es la única forma que pudieron tapar la obesidad... Que ganó... Pero ya cuando sale más tiempo... Pues eso realmente no me importa... O sea... No siento que importe... ¿Ya cuánto tiempo tenía Breaking Bad desde que acabó hasta... Ahorita? Hace cuatro años, ¿no? ¿Sí? Cuatro... ¿No tiene más? Yo digo que tiene más... Cinco años... No, yo digo que tiene más Breaking Bad... A ver... Vamos a buscar... ¿Y qué opinan de que le invito una pizza? Ojalá y se la haya dado, güey... Pero... Bueno... Pues el camino ahí está... Véanla... O sea... Si son fans de Breaking Bad... Pues sí, véanla... Porque la verdad... Sí... Algo que a ver... Algo que tengo que entender... Sí, se entiende... De hecho... Hasta el antagonista de la película... Tiene algo que ver... Pero nunca... Sale en la pinche serie... Siempre te digo... Yo no le entiendo bien a las películas... No le presto las... ¿Qué buscas en Breaking Bad? Terminó el... Ya tiene siete años, güey... ¿Ya? ¿Qué? ¿Siete años? ¡Ah, la vida! 2012... Concluyó el 2 de septiembre de 2012... Ya te sentiste viejo... Sí... Es como... De mi man de hoy... También cuando... Cuando fue... No, espérate... Mi man de hoy acabó el año pasado, ¿no? O este año... Este año, ¿no? Este año... Sí, creo que fue en el 2012... Porque yo estaba trabajando en el Ciber Café... Cuando... Cuando... Este... Terminó... Es cierto... Es que ahora me dejaron siete años... Porque... Siente que fue así... Hace como tres... Cuando mucho... Cuatro... Sí, último... No, mentira... Fue última emisión... 29 del 2013... O sea, son seis años... Aún así... No, 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 sí... Mucho le era de... De Demi... Del chamaco... Sí, dijo... Dijo de decir Chito, pero... El Chito... El Chito... Deja de decirle Chito, tío... ¿Y qué opinas de Toss? A mí Toss me mamó mucho en la serie... Porque era ese cara de verga... Que se veía muy tierno... Muy buena gente... Pero hacía cosas... Culeras... Culeras... Sin pensarlas... Así... Sin este... Sin tocarse el corazón... Ajá... Y lo hubieron arrepentido en esa película... Ajá... Que... Es que trata muy bien a Jesse Pickman... Sí, como que la aprecia... Lo quiere... Ajá... Pero si tuviera que matarlo... Lo mata sin pensarlo... Sí, pues sí... Sí, órdenes... Eso me mamó mucho... De su cara... Normal... Sí, como que disfruta de las situaciones... Pero no le gusta... No le interesa... No le importaría perder... Lo que le llama la atención... Siento que ese es su estilo... Sí... Cuando mató al niño... La primera vez dije... No mames... Se pasó una de verga... Sí... Spoiler... Mató al niño de sangre fría... Chal... Y dije... Qué virga... Sí, tiene partes muy crudas... Y se dio feo cuando lo mataron... A... Como cuando mataron a... ¿Cómo se llama? A Tortuga, ¿no? Y le pusieron la cabeza... En la tortuguita... Ah... De verdad... Ah... Dani Trejo... Machete... Dani Trejo... Qué chinga... Ah... Bueno... Pues... Ya... Me quedó la duda... ¿Sobrevivió Lidia o no sobrevivió Lidia? No, dicen... Dicen que estaba muy, muy grave... Ajá... Bueno... En la película... Ajá... Pero dicen que no le tiene mucha esperanza... Así que pues... Pero no importa... A mí sí se me hizo bien culero... Que se le muriera la... La novia ayer... Cuando se vomita... Y tal... Este... ¿Cómo se llama? Hay se envera ahí viendo... Y esto... ¿Qué se pasó? Mientras la... Te tocó... Y vomitando... ¿Te puedes morir así entonces? Sí, güey... Hay gente que se muere borracha... Que está así... Ah... Que se aguarda su propio vómito... Sí... Sí... Es un poco estúpido... Por eso siempre hay que dormir de ladito... De ladito con la toallita... Sí, yo conozco un caso... Sí, de ahí... La técnica de la toallita... La única borrachada que se metió en su vida... Se vomitó... Y se aguarda su propio vómito... Bueno, mi mamá fue con una... Que es una tía suya... Eh... Fueron el 31... Se iban un rato ahí... Y el día primero le hablaron a mi mamá... De que... Oye, ¿te acuerdas de tal muchacho? Sí... Se murió... Y porque... Se atascó de comida... Y se atragantó... En la noche... Se fue a vomitar... Y se ahogó... ¡Para la madera! Muchachito... ¡Mumumi! Siempre me pensó... Que si me voy a morir de algo... Me voy a morir de atragantarme... Sí, no veo a muerte... No creen... Siento que... Yo siento que voy a morir de atropellada... ¿De qué forma no quisieras morir? ¿De qué forma no quisieras morir? Ahogada... Sí... ¿Ahogada en qué? Meados... No... ¿Ahogada en general, pues? En un río... En un río... Es específico... Es específico un río... Eso fue muy... De qué manera que se me moría... Aplastado, yo creo... Despacito, aplastado... Despacito... Sí... Karen lava... No, porque haría la sueña de... ¡Ah! 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 ¡Tocas el rato! ¡Tocas el rato! Oigo en el norte... Dije... Si me muelo... Porque pasa una lámina volando... Y me degolla... Así... Mucho... Ah, del vato pendejo... Ajá... Sí supieron, ¿no? De la noticia de hoy... Estaban haciendo... Limpiando las tumbas... En el pandillón en general... Ajá... De 10 minutos... No iban a tomar fotos... Ajá... Estaba un güey... No llevaba ni semanas... Trabajando en la... Limpia... La sanidad de los... Del dengue... Y no viene una... Este... Había un monolito pequeño... Y se le cata... Y lo reventó... El vato al vato... Sí, pasó aquí... Sí... A ver... Sí... Cementerio... Ah, pues me etiquetaron... Sí... En el viviendo formas de morir... Sí, fue una... Dice... No, es que el pobre señor... Se hacía bien su trabajo... Y todo... Era una figura... Como una cúpula... Una capillita larga... Obaladita... De la punta... Ah, pero... De puda piedra... ¿Fue aquí en Veracruz, no? Sí, en el... Este... En el patio en particular... Hay vídeos de los dices en XU... De un carro que se salió del camino... 25 de octubre... Aquí estamos... A ver... Déjame les cuento esa... Hombre... Es de la página XU Noticias... Porque pues voy a dictar... Entonces... Hombre muere tras caerle encima una lápida... En Cementerio de Veracruz... De manera trágica... Y mientras realizaba sus labores... Un trabajador perdió la vida en el interior del panteón particular... Luego de ser golpeado por un adorno religioso... Más tarde... María del Rosario Vera... Regidora sexta del Ayuntamiento Porten... Informó que... Se trató de un empleado de la jurisdicción sanitaria... Falleció en el panteón... ¿El lugar va a morir? Particular de que... La vas a agarrar... Pues ahí... Echa los dos... Debería haber una... Una cláusula... Si te mueres en el panteón... Tienes gratis tu terrenito... ¡Qué buen servicio! No hay que burlarse de eso... Murió alguien... Debería ser un segundo piso, ¿no? Pues no estás tan perdido... Porque se pueden hacer nichos en las paredes... La tarde de este jueves... El empleado identificado como Carlos N... De Niga... Fue encontrado por los obreros del cemeterio... Luego de que una estructura de piedra... De una lápida le cayó encima... Rápidamente se aproximaron... Para quitarle el objeto pesado... De encima... Y de inmediato lo recostaron... Para luego pedir el apoyo... De los servicios de emergencia... Mediante una llamada telefónica... Al 9-1-1... Técnicos de emergencia médica... Se percataron... No, pero se pertenecientes a la Cruz Roja... Se movilizaron hacia dicho lugar... Para brindarle los primeros auxilios... Pero desafortunadamente... Ya nada pudieron hacer... Para salvar la vida... Cerraron el viaje de aquí al hospital... Y simplemente hicieron el hoyo... Y ahí lo dejaron... Aparentemente en la ciudad... Se hablaron el velo... Y todo, qué chido... Oiga, se murió aquí en el cementerio alguien... Oiga, este... ¿Te acuerdas lo que te pasó... Cuando estabas chiquito... Que se te vino la tela encima... Ah, sí, casi... Ah, sí fue... Sí, pero... A un niño no hace mucho... Ya no haces... Lo mismo que a ti... Pero sí se murió... Sí, sí se murió... Ah, lo que me cagué... Sí, la verdad... Sí, me dejó a pensar... Yo todavía me acuerdo cuando... A ver, no se le cayó la... Acá tenemos una tela bien grande... Una RSA así grandota... En un mueblecito como... En un mueble muy chiquito... Con la tele que... Entonces yo estaba así... Y de pendejo... Me quise levantar... Pero en vez de levantarme bien... Porque estaba mirando así el sol... Y si así... Te emocionaste con las telenovelas... Sí... Y así... No, maldito... Estaba bajando a los animaniacs... Estaba bajando a los animaniacs... No, María... Y algo así... Y se me cae la tele... Y me cae la tele encima... Mi hermano era... Y la tele todavía seguía funcionando... Lo bueno, lo bueno... ¡La tele! ¡Sata la pendejo! Pasó dos veces... Dos veces... No escarmetó... No me morí esas dos veces... Pero fíjate que como ese niño no sobrevivió... Fuiste jajor... Oye, pero... ¿Qué tele fue esa? Y eso que hay... Tienes planos... ¿Otra rocea? Una rocea china... La misma tele que tenías tú... La revendía... La tenía ahí... Tenía sed de sangre la tele, güey... ¿Qué, qué? Sí, la tele es muy similar... En la foto se ve... No sé, la resistencia... Se queda con sed de sangre... No como 20... Esa pincha... Es sangre de niño... Niño morfón... Muy bien en 2004... Ah, sí... La tele... Es verdad que el niño... Sí, la tele... La nuestra... ¿Cuál era? Ah, pues sí... Este... Aparentemente... Volviendo a lo del... Señor del cementerio... Al agraviado... Se había... Se habría apoyado en la estructura de dicha... Tumba... Por abrirse paso en el estrecho espacio... Pero esta ya se encontraba floja... Y terminó por ceder... Por caerle... Para caerle encima... La zona se vía coordonada... Mientras la gente de la Fiscalía... Regiona de la Llevea... Ajá... Es que había mucho viento hoy, ¿no? Bueno... Pero eso no fue por el viento... Eso fue... Antier... Ya había mucho viento... Pero... Son tumbas muy viejas... Miren, la fotografía del oxizo... Se ve que es un matorral... Hay muchas tumbas abandonadas... Recuerda que también ha habido tembroles... Eso... Este... Que friega las estructuras de las tumbas... Ya con tantito... Que... Con cualquier movimiento... Ya se den en la torre... Crees que se derrumban solas... Y es un bandión ya muy antiguo... Ah, sí, sí... Ahorita que me acuerdo... Hoy vi el canal... Estaba... Estaba viendo el canal de... ¿Qué era? Noticias... De congreso... No, este... Mundo bien... Creo que era hoy... Mundo bien... Mundo... Sci-Fi... Y estaban hablando... Infinito... Videos que te inciten a suicidarse... Una alarma... Y estaba el vato ese que nos pasó... Ah, el 1-4-4... El 14-40... 14-14... ¿Ya lo viste? Yo lo bajé... Y estaban... Los videos se inciten a suicidarse... Y me quedé... Verga... No lo voy a ver... No me vaya a suicidar... Ya había visto un video parecido antes... Es como lo del Joker... Que dicen que... Incita al odio... Y así... A hacer... A volverse violentas... Y nada más la gente ahí... Bailando el escalón... Los videojuegos... Incitan a la violencia... Y tú jugando a Harvest Moon... Ah, mi vaquita ya da leche doradita... Qué bueno... Sí... Y... ¿Por qué subes el video de YouTube? Que no tiene un algoritmo... Que detecte shotguns y así... No... Shotguns... Es como cuando la gente se pasaba videos... Es no por infrarrojo... ¿Te acuerdas? Que no sabían nada... De esos pinches formatos... Que había antes... 3GP... En los... En los... Cuando estaba lo de las torres gemelas... Y lo del Islam... Y todo ese man... En el que ponían cosas... Y me decían... ¡Nye! ¡Nye! Y el pato le cortaba la cabeza... El basta así... De moda los videos de Snuff... Sí, estaban perros... Ah, pues sí... Pero yo creo que YouTube... Nada más reconocería... Esos videos que han ahí... En la denuncia... Pues estoy seguro que... Lo denunció por 3... Creo que fueron 3 días... Que duró arriba... No, fueron días... No, fueron días... Vi más videos... Y vi otros... No tan... Colegos como ese... Pero... Que YouTube está permitiendo eso... Pero... O sea... ¿Cómo es que detectan una pinche canción... Mientras estás subiendo... Y no te detectan una pinche matándose... Ah... Porque tiene esa... Cosa de Content ID... Que... Como que compara... Las ondas de la música... O no sé... Que comparan... Para ver si hay algo similar... Y ya pues la detecta... Automáticamente... Si el vato hubiera puesto una canción de... No sé... Nirvana... Frozen... Así... Let it go... Let it go... Ahí le cae la ñonga... Porque pues... Disney... Nada más por la canción... Nada más por la canción... Nada más por la canción... Así no... Si quieres subir el video... Quítale... Quítale el audio si quieres... Pero cojo... Y sigue... Es cierto... ¿Eso quién lo sube después? ¿O es un stream lo que hace? De hecho... No sé cómo lo habrán hecho... Creo que... Este... Tú puedes... En YouTube puedes... Este... O que un algoritmo... Crear... No... Tú ves el... El video y le dices que se publique cada... Ah... Pues sí... Pero la pregunta es... ¿Quién lo subió? Ah... Si el vato se disparó... Imagino... No... Imagino que el vudo haberlo grabado y... Luego lo revivió y lo subió... No... Su alma mexicana... Bueno... Porque es un ingrediente... Algo físico... Yo digo que a lo mejor hizo un streaming... Ajá... Y alguien cortó el pedacito y lo subió... Es como... Se han dado casos de... Yo estaba viendo Fortnite... En vivo que violentan a niños... O hacen cosas muy malas... Como jugar a Fortnite... Una mamá dejó que violaban a su hija... Y... Lo... Lo transmitió en vivo por Facebook... Ah... Sí... ¿Qué ustedes no leen las noticias de Google? No tengo así... Noticias de niñas violentas... Todas son fakes... Sí... ¿Google publica noticias? Sí... O sea... Bueno... Yo le doy la lista a la pantalla... Y me sale todo el... Google te pone noticias... Dependiendo de las pendejadas que buscas... Por lo visto yo... A mí me sale mucho de gente que mata... ¿Eso? Qué curioso... ¿Ves así? ¿Ves así? ¿Ves? Y ya te vienen puras cosas... A mí me salen puras cosas frikis... A mí no... A ver que vas a ver... Te salen puras cosas de política... Y de asesinatos infantiles... ¿Vos qué? ¿Ves lo último que yo quiero ver? O sea... A lo mejor porque dices mucho... Hijo, hijo, hijo... Lo que sea... Eh... Pues mira... Solo... Hombre medio encuerao... Sí... Hombre medio encuerao... Oye... Yo quiero ver eso... Ah... Al lado de hombres encueraos... ¿Vos Rodríguez qué le pasó? Es que tiene que ver con hombres encueraos... Pues anda malito... Tiene una enfermedad pulmonar... Encueró su ser, su alma... No... Todavía falta mucho para Game Over... ¿Por qué le pasó a...? Tiene una enfermedad pulmonar... Es que lo primero... Alguien subió una imagen... O un video de él... Y se ve muy flaco... Muy demacrado... Y alguien dijo... Ya le va a caer a la verga a este vato... Pero pues... Sí y no... O sea... Sí está algo grave... Pero ya está en el hospital... Y está haciendo un tratamiento... Pues para ver que no... Que no le dé Game Over tan rápido... Y ya... Ya el vato puso en Twitter... Así de que pues no... Te va a costar más trabajo vencerme... Pinche muerta... Verga... Y ya... Bueno... Pues eso... No... Pero ya está diciendo que... Que sí estaba malo... Que me ocupen... Juguó Donkey Kong Country... Con la muerte... Y va a ganar... Va a ganar... Sí a huevo... Porque se sabe todo Donkey Kong Country... Después de verlo en un mes... En Nintendo Mania... Sí... De hecho cuando lo veía... Dije... Ese vato sí se ve como que... No un año... Como que le cuesta... Coordinar un poco... Porque cuando se sienta... Se sienta como que... De una forma que sí se siente... Escuchense... Y la de doler güey... También... ¿Tú qué sabes? Yo cuando... Sus puse de sentarse... Era cuando a mí me daba asma... Y me dolían los pulmones... Se siente de una forma como que... Y siempre lo veía así... Y dije... Hacer algo a tener y tener algo... No se ve... Eh... Totalmente sano... Y ya... Voy a dejarle que su pulmón... Más o menos... Comparé su posición... Y cómo se siente... Y cuando te ve los pulmones... Y dije... Esto sí es algo culero... Pero ojalá ya esté bien... Y no le pase nada... Ojalá... Ojalá... Que mucha gente le tira caca... Porque dicen... Ah... Es que este vato no... No sabe de videojuegos... Y cosas así... Pero... Saludos a Segin Segin le caga a Gus Rodríguez... Por su humor... ¿Sí? Sí... Bueno... Pues sí... Pero imagino que él tuvo que adoptar ese humor... Para la televisión... Abierta... Porque pues no puedes poner pitos... Es como los que ven al Chavo del Ocho... ¿No? Ajá... Pero... Lo viste alguna vez... En algún momento te habrá entretenido... Y sacó una sonrisa... Así que... Así nos comenta... Segin si está contento o no... Si se muere o no... Yo sí soy fan de... De Gus Rodríguez... Y siempre lo he querido conocer... No... Podía... O un autógrafo de él... Pero pues bueno... Ojalá ahí esté bien... Y se... Y se componga... Y se ponga de nuevo gordito... Y está sanito... ¿No? Porque pues... Todavía no hay... Yo cuando lo vi... Cuando me vi una vez... En... Con este de... En las cinco herencias... Y dije... ¿Qué es este bato aquí? No sé de Nintendo Manila... Y a mí se... Me sacaba de miedo... Llamas a la policía... Para que no estuviera ahí... ¿No? Encontrapeo mucho a verlo... En producción... En producción... Y era él también... En las cinco herencias... Está bien chingado... Pero bueno... A ver... ¿Qué otra cosa? Este... Ah... No, 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 no... Ah... Sí, sí... Ah... Sí, tú... Hoy en las caricaturas que vimos... Ah... Chingos... Se la pelan... Se la pelan... Un rindis... Por mí... Por Alvin... Por darnos el dinero... Para abrir nuestro propio restaurante... Por Alvin... Por pagarnos nuestros estudios... En el colegio... Y por ayudarnos a ser... Los intelectuales... Que somos actualmente... No fue nada... Una buena... Por favor... Alvin y la jardín... A la vida... No... ¿Qué? Me cagaba... Te cagaba... Te chocaba... Me ponían muy amable... A la madre... Con su papá... Te chocaba... Te chocaba... Te chocaba... Este... John... David... David... Ajá... Bueno... Alvin y la jardín... Esto empezó en el 61... ¿Tú crees? ¿Qué? Tenía... Tenía una caricatura... Este... Bueno... La primera temporada... Es del 61... Pero obviamente... Este... Es basada en unas... Este... Canciones... Que... Que... Eran como billecicos... Así naideños... O canciones para niños... Así tipo... Pero con... De a dos así... Bien chillonas... ¿No? Y luego... Pues sí... Hicieron así una caricatura... Y se ve... Ahí en internet... Está el... El opening de la caricatura... De hecho... Con una versión... Muy pedorra... Pero después de los 60... Lo que mencionas... Ajá... En la última... Una de las películas... De Arvin y las ardillas... Es tipo de que... Hice algo de viajes en el camino... O algo de viajes en el camino... O algo así... ¿Ahí? De que un vato de... La policía del aeropuerto... Se obsesiona... Con atrapada a las ardillas... Porque pues... Hicieron un desmadre en un avión... Ajá... Pero el vato de por sí... Ya la tenía odio... Porque él estaba obsesionado... Con Arvin y las ardillas... Y le propuso matrimonio a su vieja... Y la vieja dijo que no... Y todo... Por eso empezó a decir... Este... A odiar a las ardillas... Y cuando se las topó... Fue más... Se le echó bronca... Porque tiene que ver las ardillas... Con que le decía que no... A la propuesta de matrimonio... Porque... El hombre tenía... Todo en su casa... De Arvin y las ardillas... Y a la vieja no le gustaba eso... Ah... Ya, ya, ya... Ah sí... Ay, qué loco... Ay, no... Me torturan esas películas... Papá y Dios, no... Bueno... La Ruta 34 de Arvin y las ardillas... No está tan chida... Pues... Es burro... Por ni siquiera chida... No lo vale... Bueno... Este... Luego hicieron otra temporada... Que fue en el 83... Que fue la que pasaron en el 5... Estaba chida... Que era... Que se vieron un poquito más gorditos... Pero... Y los colores estaban medio opacones... Y luego hicieron otra temporada... En el 90... Que fue donde... Ya no eran historias así... De que... Alvin... Siendo ojete... Porque pues Alvin siempre fue ojete... Era como que... Tenía el ego súper inflado... Era como Otto de Rocket Power... Ah, sí... También... Esas dos personas se me hacen iguales... Y los detesto... Pero aquí ya no hacían este... Este... ¿Cómo se llama? No era el Sly of Life... De estos seres atropomórficos... Sino más bien era este... Parodias de películas... Hacían parodias de... De... ¿Cómo se llama? Indiana Jones... O Star Wars... O los Cazafantomas... Y esas cosas... En la del 83... Es donde ya salen esas... Que ya las cuidaba... Les cuidaba una señora gorda... Así fea... Bueno, sí... ¿Sí las cuidaba una señora gorda? Ah, es que cuando estaba en el orfanato... La cuidaba una niña... Que se llamaba Olivia... Ajá... Y las arritas eran bebés... Ajá... Ay, pero ya luego las tiene la... La otra... Hay una... Hay una parte cuando regresa su mamá... De... De Alvin y los dos güeyes... Que es Teodoro y Simón... ¿Era ardilla? Sí, sí, era ardilla... Y este... Creo que había un bicho malo... Como que andara siguiendo la mamá... O algo así... Y ya este... Se cae por un precipicio el bicho... Estaba medio... Medio rara ese episodio... Así... Este... Alvin y las ardillas... Este... Pues deciden irse a vivir con su mamá... Alvin y las ardillas... Es que así se llama en la serie, güey... Alvin, Teodoro y Simón... Alvin y las ardillas... Ya, rápido... O las ardillas... Bueno, las ardillas... Seguí con toda la mano... La mano de las ardillas... Este... Oye, es que la película que viene... Y las ardillas... Agarran unas ardillas normales... Para... Que ocupen su lugar... ¿Qué pedo con esto? Sí, a mí también me sacó mucho eso... Con las películas nuevas... O sea, las que son en 3D... Porque son así... Y pues en la caricatura... Eran unos bichos bien raros... Como de este abuelo... Hubiera sido grotesco... No ver eso... Sí, hubiera sido bien raro... Y dicen... ¿Qué pedo con esto? Pues en ese caso... No hubieran hecho la pinche película... Que nos iba pa' puta madre, güey... Es como Mario Bros... En el mundo de los humanos... No las he visto realmente... No las veas, güey... No las veas... ¿Y las de Garfield? ¿Y las de Garfield no? ¡Ay Dios, otra cosa! ¿Las de Garfield? Sí, también... Pero hablamos... Pero... De fuera de eso tampoco... Porque este sí era de un tamaño... Y chicos son tan horrible... Pero al menos Garfield sí era de su vuelo... O sea, era un gato... Y por qué no al Odi... También lo hicieron como tal... Ay, sí... Me imagino que estuve en realidad... Güey, esta madre... ¿Qué? Mi gaby está mal... ¿Qué? Sí... Las ganas al chicha... Chicha a su madre... Pero... Lo que este... Las películas sí no me gustaron para nada... No va a ser como que no existieron... Ay, no... ¿De Alvin? ¿De Alvin? ¿De Alvin? ¿De Alvin? Las películas de Alvin y de Jardillas... No, a mí no me gustaron... No, no... Muy buenas... Pero pues en sí... Alvin y de Jardillas era del Sly of Life... Mientras cantaban... No sé... Querían ser famosos... Querían ser famosas... Pero eran famosas... En la serie eran famosas... Pero quién sabe... Sí, pero David estaba obsesionado... De que las... Bichas Jardillas tuvieron una vida normal... Y como en una de las películas... De... De... Vivo te la dice... ¿Pero qué? Nosotros usamos el normal... Entonces... Pues mira en el bosque... ¿Entiendan? ¿Por qué? Porque a las Jardillas... Se las dejaban ir a hacer... Este... Giras... Fueron jueces en American Idol... Y a Alvin y de Jardillas... El David... Él era productor musical... Pero él no lo dejaba salir de la cuadra... Casi, casi... Alvin y de Jardillas... Y lo buscaba mucho... Sí... Es que era una hueva de decir... Alvin, Teodoro y Simón... O Simón y las Jardillas... O Teodoro y las Jardillas... Es lo culero... El más ojete es el líder... ¿Te digo que el hambre? Sí... Ya me pasó a mí una vez... Mira, se está poniendo rojo... Ya, ya te pasó, ya... No, no... Güey, se le hace una avena... Que este vato... Así de forma de griega... Sí... Come más potación... ¡Cómete el plátano! Come más plátano... No, sí... Te está... A ver, güey... ¿Te volvió? Sí... ¡Cómete! Continúe, continúe... Está rojo, güey... Sí... Ahí está rojo... Ah, güey... Pasó... Te estaba grabando el podcast... Estaban todos hablando... De Dragon Ball... Y eso sí... Este vato está ahí... Yo estaba dormido... Estaba dormido... Con razón no te escuchas... Nada de pinche podcast... ¿Qué te digo? Me salí como una hora... Porque dormía el cuarto... Regresó... Es... Vuelve a la invitada, ninja... Sigue llorando el productor... Volviendo a alguien... Este... ¿Algún episodio que se acuerden? Ninguno... Yo sí... A ver... Cuando... Las ardotas... Estaban... Se reencontraron con su... Dueña del orphanage... Ah... Qué bonito... Porque la niña... Regresó por ellas... Ajá... Pero... No sé... Creo que las metieron en una coladera... O algo... Y ya no se pudieron ir con ella... Porque le dijo a su... No... Para... Pues... Veme... Voy por mis mascotas... Y le dijo a su... Sí, adelante se ve... Y cuando ya entró... Solo es que es un trauma eso... Ajá... Hay episodios... Cada uno de los traumas... Y de eso se lee... Al parecer... Ajá... Se quedaron con la... Yo recuerdo... La vieja... La vieja... La dueña... Creo que la bórnaga... La dueña del orfanato... Agarra del micrófono... Chinga... Porque se está muriendo... Todo... Sí, está bien... Fíjate... Es como a mí... El episodio del señor... El hombre paloma... Ese siempre se me hace muy triste... Porque pues... Fueron nojetes... Con ese vato... Y el vato era... Era buena... Era un pan de dios... Ese tipo... Sí, pero... Tenía sus pedos... Se gustaba cogerse palomas... Va... El que sí me impactó... Fue la abejita hoche... ¿Cuál de todos? Ah... Cuando fue la batalla... Contra los abueños... Las hormigas... Ah... Sí... También... La abejita hoche... Era como el remy... De los insectos... Porque siempre se la pasaba llorando... O... La vida... El productor todavía... Es el calambre más largo... Que ha tenido el productor... Ay... Bueno... Ahora yo voy a hacer el nuevo productor... Ok... Este... Debido a que el doctor... Renunció por el calambre... Se murió por el calambre... Renunció por el calambre... Renunció por el calambre muy largo... La bota del productor fue pedendo... No... Ponga una bota de su vena... Una bota de su vena... Eh... Sí, Manu, come potasio... No me... No me importa tu vena sexual... Ay Dios... Oye... Sí, sonó tan mal... Eh... Fíjate que a mí me pasaba algo bien raro... Porque... Yo... Pues... Estaba bien chiquito y meco... Ay... Es que veo como está sufriendo el vato... Ya, bueno... Te voy a imaginar... Yo... Yo escuchaba la rola así como de Billie Jean... No, Bat... De Michael Jackson... Pues... Ves que hacían sus covers, ¿no? Y un día escuchó la de Michael Jackson... ¿Esa no es la rola de Jardillitas? Y luego me enteré... No... Creo que mi papá me dice... No, es que ellos hacen covers del... De... Y yo... ¿Qué? O sea... Son sus ruedas originales... Y sí me sacó mucho de pedo eso... Y yo pensé que... A mí me pasó también en el episodio de Avinas Jardillas... Cuando... Sí, me acuerdo a las Jardillas... Que... Que hizo el Ali... Este... ¿Cómo dice? En contra de la otra chamaca... Ajá... Para quien le quedaba como presidente de la clase... De la escuela... Algo así... Y Avin no vio ganó... Y esta vieja se puso a chillar... Y así... Cantando una canción... No son sus enteras... Ajá... Ya, pues esa también... Y yo... Ay... Ay... Sí, ya... Que era la Jardilla... Mi mamá tenía un LP de Avinas Jardillas... Y luego lo ponía... Y recuerdo que decía... ¡Panf... Tiene otro nombre... ¡Panfilo! ¡Panfilo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Arditas! ¡Contéstetele! ¡Telefono! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Por qué bailaste? Era como la versión mexicana de Alvin... ¿Es lo mismo entonces? Ya no sé yo... La mañanita de las ardillitas... Creo que en todos los... En todos los países fue el mame de hacer covers de canciones... Pero con el pitch más alto... Para que sonara como ardillitas... En los Sims salían, ¿no? También Meli... ¡Meli! Ese teléfono tiene carpintero... ¿Por qué te reyes? ¿Entonces no son Alvin y las ardillas? No, no es la versión ñera de Alvin... Región 4... Región 4... Se llama Pánfilo... Y sé quién era Pánfilo... Si Alvin... Fíjate que... Este... Eh... Digo... La temporada del 83... Está dibujada así... Pero ya era en el 90... Y ya cuando hicieron... Dibujada asa... Le... No... Se nota bastante... Cambio de dibujo y de animación... Así... Muy... Muy perro, ¿eh? Pero está... Estaba muy chida... No sé si... ¿Tú no recuerdas entonces... Ni un episodio o algo que te haya gustado? Ah... Sí... Es que me interrumpió... Sí, el calambre, ok... Me acuerdo del episodio... Donde llega una ardilla culera... Y quizás se pasa por el tío de... De las ardillas... Ah... Sí, es cierto... Y que no tenía parentesco... Los quería engañar para... Que según los iba a llevar con... De gira, ahora sí... Esa es la de... 853... Esa es la de 83... Y al final... Pues creo que le hice a quitar de nada... Y no me acuerdo qué le pasó... Creo que se murió... Hacieron como el güero de tu morro... El riquito en el barro... Pero... O sea, eran famosos... Pero vivían en una casa muy meh... Porque David quería que tuvieran... Una riquillo... No estaba tan meh... Sí era como una casa de riquillo... Del suburbio... Porque él va a ser un autor musical... El David... Ajá... No creo que sí... Tiene una casa de ese güey... Pero... Pero cómo obtienen a las ardillas entonces... Las... Las adopta... Porque creo que las encuentra... Abandonadas así... Porque la mamá creo que lo... No es una caja... Película que vi... La Direction... Sí, este... Lo hacen formal... Van con un abogado... Un otario y... El SAT y todo... Quieren que le dice a su padre... Y así ya... Quieren adoptar... ¿Para qué quieres unas ardillas güey? Ya no me voy a ir dos años o menos... Ay Dios... Imagínate en el orfanato así... Güey... Primero se llevan a... Estuar... Y ahora se llevan las ardillas... No nos quieren a nosotros... Oye, ¿cuánto tienen esas... Esos... Este... Rotoncitos... No sé... Podría salir más barato tener unas ardillas... Que un humano... Que un niño así... Aunque sean... Alvin y las ardillas... Un millón y medio menos seguros... Sí... Pues vendes... Compras un kilo de girasol... Y es un mes... Yo creo... Pues estaba para los años... Los 90 estaban chidos... Igual las morritas estaban chidas... Sí, estaban chidas... La de Lentos la usaba... Ah, sí también... Sí, era como que la... La... Cantaba chido... Sí... Pero pues... No sé... Era una buena serie... Aunque me cagaba Alvin... Las otras ardillas no... A mí me cagaba que llegaba a la escuela... Y estaba Alvin y las ardillas... Al principio... Sí... Y luego como que le agarré cariño... Estaba chido el intro... Me gustaba... La animación... Sí... Sí... Te digo... La... Ah... Hay una parte... Me siento bien pendejo... Porque en la... En el intro del 83... Donde están este... Como que surfeando... En una bañera... Con el... Con el ventilador... Y dije... Eso no se puede hacer... O sí... Y llené una cueta con agua... Y puse un ventilador... Y me caí esperando... A ver si se hacía una olita... O algo... Y no me imagino... Cuántos niños muertos... Por el ventilador que entra... Pura... Pura vibración... No... No lo hice en el baño... Pero... Pero yo era más bien así... A ver si se hace la ola... O algo... Y puse una tablita ahí a ver... Pero no... No se hace nada... Yo recuerdo que vi la llave del agua... Y espera que el agua jadea azul... Pues no... Eso no pasa... Tiene como cuatro años o menos... Y el agua de aquí sale verde... No... Y se tapó la ola... No... 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 Me imagino... Pero bueno... Ahí nos pueden decir si nos... Si les gustaba o les cagaba... Ahí viene la jardilla... Y la vida apesta... Ah sí... Está mi padre... Pinche seres culeros... Ah Dios... Me hace llorar... El ser de los abuelitos... Pero bueno... Esa ya... De las jardillas... No me acuerdo ningún episodio así... En concreto... Yo sí... Te digo... Cuando fue con su... Cuando... Este... Fue su mamá a reclamarlos... Por así decirlo... Estaba bueno... No me acuerdo de ninguno... ¿No? Nada... Creo que cuando conocen a las jardillas mujeres... ¿Cadeo? Yo ya me acuerdo... No me acuerdo... Ni en el episodio... Recuerdo que me gustaba... Y salió una nueva versión... Hace poco de alguien y las jardillas... En 3D... Pero ya... No me gusta... A mí sí me gustó... Tiene como que chistes más... Actuales... Más interesantes... Hasta eso... Alvin sigue siendo gente... Un poco... Ah... Imagina... Pero... Y a Simón ya es más inteligente... Ahora sí tiene con qué usar su inteligencia... Porque pues ya hay gadgets... Ajá... Sí me imagino... Sí porque el otro nada más era... Era... Simón era... No era así genio... Solo era matadito... Ajá... Solo era como un nerd... Ajá... Pero ahorita ya... Eh... Pues ya... Saludos... O no sé si alguien nos mandó algo... ¿Tiene más temas? ¿Algo tu tema que tengan por ahí pendiente? Que quieran tocar... ¿No? Pues no... La semana pasada se nos olvidó mencionar los comentarios de YouTube... Ah sí... A ver... Así que chequen primero... La semana pasada... La anterior... El 179... Pues... YouTube... Volván... ¿179? Sí... Volván... Y ya... ¿Sí? Sí... 1042... Dice... Sí me acuerdo de ellos... Uno iba en el A... Y el otro en el B... Les decíamos los gatos... Hablando de los gemelos... Ah sí... Los gemelos... ¿Te ibas a las 136? Ah... Sí... Sí... Pero ella era de la tarde... ¿Tarde? Sí... Ay no... Era briseña... No... De hecho... La gente de la tarde era mucho más caliente que de la mañana... Es cierto... Me dio curiosidad... Y le pregunté a José Antonio Molina Suárez... José Antonio Molina Suárez... Me suena... Dale... Me puso... Le pregunté que qué generación era... Y dije... Iba en el B... De la generación 2000-2003... ¿Usted qué generación era? ¿2003 de hecho? Ah... De hecho... Sí... Yo fui en... 2001-2004 entonces... Sí... También es 2000-2003, ¿no? Sí... De la generación, güey... ¿No lo conocían ese chavo? ¿Cómo se llama? ¿Tú es en el B? No... Yo en el D... ¿Tú? Yo en el F... De Dix... F de... Fregones... ¡Ah! ¡Huevo! ¿The fuckers? De feos... Ese que iba en el B... Tercero... F de la ley... Sí, la ley... ¿Quién por ejemplo ley? ¿Estaría en Facebook como José Antonio Molina Suárez? Tercero F manda... ¿Qué hubo iba ese? El director... V en la generación 2000-2003... Ah... Pues sí lo hemos visto por ahí... Puedes googlear... No... No... No está aquí es en video... No está aquí es script... A la verdad que no... Cada vez nos vean... Dice... Cegi... Me acuerdo que en un episodio anterior se preguntaban... ¿Para qué aprendemos historia? Pues precisamente para entender no solo qué ocurrió... Sino también cómo y por qué... En especial ese saber por qué es una de las razones por las que la historia... Que si siempre junto con filosofía... Es de las primeras asignaturas que gobiernos autoritarios tratan de quitar de las escuelas... ¿Por qué inició la revolución rusa en 1907? ¿Por qué falló? ¿Por qué ocurrió la revolución de 1917? ¿Por qué las muertes de Lenin en el 23 fue tan importante que Stalin llegara al poder? ¿Por qué Stalin logró convertirse en un líder de la Unión Soviética? Y del lado de la filosofía salen preguntas incómodas como... ¿Por qué se nos enseña de manera reiterada que las revoluciones no funcionan? TLDR... Un saludo... Un saludo a los michocanos... Saludos... Pues sí... Tienes razón... Por lo regular que filosofamos... Pendejadas... Pero filosofamos... Pero por ahí vamos, ¿no? Por ahí la llevamos, ¿no? Sí, se leía, ¿no? Sí... Jorge Pantoja... ¿Por qué si es bolobancas los veo tragando sándwiches? Porque rebeldes... Que los bolobancas son pales de ayuno, güey... Trasgresores somos... Ajá, ya los bolobanes de noche ya saben feo... Sí, se entecan y ya, guácala... Quise comer un bolobán con agua al... Agua simple, ¿era, no? Ay, no puedo... No, así bolobán a huevos con una bebida, solo como que no... Es que... Digo, no tenía caso de... Llevarme un refresco, si no tengo luz de guardarlo... Y se me pone el tiempo a la hora de tragarme el bolobán... Y ahí... Sí... Que le pegaba la garganta el pobre bolobán... Hubrías pedido por Uber un refresco... Muy cierto... Y le gusta como... Le gusta como fun fact, como respuesta... Nunca hemos comido un bolobán en el programa... Y el fun fact 2 es... Sejim le dio el nombre al podcast... Ah, sí, ah, perfecto... Por eso comenta, es su podcast... ¿Quién? Sejim... Sejim... Ahí le va a caer todo el oro... Ese fue del 179... Del 180... Leyendo la Biblia... ¿Así hay comentarios? Dos... A ver... Primero en todo, saludos a Lalo Rojas... Y coso del rey... El del viejo testamento dice que está mal estirar salchichas... ¿En serio? Yo también... Estirar salchichas... Yo digo que porque se aplastan, ¿no? Y eso fue todo por parte de YouTube... Ahora, de parte de Twitter... Mientras tanto, lo que sigo buscando... Yo le mando saludos a... No, ya la encontré, ya la encontré... Sí, también... No, dale... No, no... Te espero... Mis conocidos no te importan... No, te espero, te espero... Dale ya, hombre... No, yo te espero, te espero... Si lo saludas tanto... Bueno, lo comentan... Sí, sí... Bueno, la va casi comentaba, ¿no? Sí, la va casi comentaba... Comentaba, tú lo has dicho... Entonces ya no... ¿Qué pasó, vaquita? Estabas ahí como un video... De verdad, es que no he comentado, ¿no? A ver, a ver, dale... Dice... Arroba Yero, guión bajo... Dice... Hace años que no los escucho... Pero mándenme un saludo... Saludos a Yero... Que hace años que lo siguen en Twitter... No nos escucho, güey... Bueno, saludos... Amor de la Rosa... Ah... Ah, bueno, es que... No fue de las borbancas... Pero alguien preguntó... Arroba Hacalber... Que también nos ve... A veces, supongo... O siempre, no estoy muy seguro... Bueno, dale... Saludos... Cuéntenme una cosa bonita... Buena que les haya pasado este día... Con una sola basada... ¿Algo le ha pasado a ustedes? ¿Algo bonito el día de hoy? No... ¿Algo bonito? Te trabajé mucho... ¿Eso te dio gusto? ¿Eso te dio gusto, güey? Sí, porque... La gente ya me tiene más confiante... Ah, qué bonito... Ah... Te salió una cara de felicidad... Qué bonito... A mí me ha pasado algo bonito... ¿Qué te pasó? Es secreto... Para mí sola... Ok... Y no se fue calambre... Ah, no, no fue calambre... Que te puso perspectiva a la vida... No... De calambre no... ¿Cuánto...? A ver, un experimento... ¿Cuánto tiempo crees que te dura ese calambre? A la madre... Ah, pues sí fue un buen calambre... Un buen, sí... Come potasio... Siempre te dicen eso... Siempre... Es que no hice extrañimientos antes de grabar el podcast... Sí... Sí... Así como lo que es el chocolate blanco es manteca... Siempre está el que te da un calambre... Come plátano... Siempre... Me resuelven los problemas... Y yo... Ah... Bueno... A mí siempre me han dicho algo... A ese tipo de comentario... Y yo así... Ah... No son muy limitados... Pero se sienten muy... Como si como... La verdad yo no... Yo no me siento una eminencia en mi trabajo... Ni yo... Ustedes... Es una enseñanza... Enseñanza a día a día... Todos los días aprendes algo distinto... Porque no... Toman a las cagas... El mismo cabello... La forma de cabeza... Lo que sea... Y la tarea... Que cuando me empecé a quedar... Cuando yo atiendo sola... Este... Este... Me llegó una cliente... Y me dijo... A mí me gusta mucho... Como me dejas el cabello... Me lo dejas bien lacio... Y yo... Muchas gracias... No soy yo... Es la máquina... A veces sigo así... Y digo... Bueno... Ya cambié de plancha... O lo que sea... Pero... Sí siento bonito... Que la gente... O me dan la confianza... Y dice... Ah... Pues es que te enseño tal... Pues tú... Entonces es porque... Pues te vas a hacer bien... Ah... No, atiéndame tú... No importa... Igual... Pues yo siento bien... Porque yo me llevo la confianza... De que yo las atienda... Tengo una pregunta... Los shampoos que dicen... No sé... El Vive... L'Oreal... El Sedan... Sabile... Lo que dicen ahí... Es como su título... Este shampoo... No sé... Queratina... No... Este aguacate... Es ultra reparación... ¿Qué reparan realmente? O... ¿Qué es ese cada shampoo? ¿Cada shampoo se hace algo en específico? ¿O todos son iguales? Mira... En sí... Lo que hace un shampoo... Su función... Es limpiar... No te recomiendo... Lo que dicen... Shampoo dos en uno... Porque te dejan muy grasoso el cabello... O sea... Si tú tienes... Si sientes que el cuello cabelludo... No dice grasa... No te recomiendo que uses un dos en uno... ¿Por qué? Porque los acondicionadores siempre se aplican de medias a puntas... Por ejemplo... Ah... No te los pones en raíz para que me entiendas... Ajá... ¿Por qué? Porque el cuello cabelludo usa su propia grasa... Y si tú pones un acondicionador en el cuello cabelludo... Se te va a ver sucio... No lo sabía... ¿Y el acondicionador para qué es? Para desenredar el cabello... Y darle más textura... Y darle suavidad al cabello... Ah... Ok... No sabía ese pedo... Un día me compré... Un día llego a la casa... Bueno... Agarré un acondicionador... Por ignorancia... Porque no sé qué era... Y cuando lo apliqué... Dije... ¿Por qué esta mano no hace jabón? Y si se recomienda que... De preferencia... Te pongas un tratamiento como tal... Para la solución que quieras dar... A tu cabello... Que un shampoo... ¿Por qué? Porque luego dices... Dejas el shampoo cinco minutos... Mentira... Nadie lo hace... O se te escurre el shampoo... Se te seca... O te abrumas... Se abunes... Estás esperando... Y te lo enjuagas... Nunca... No... Yo si... Solo cinco minutos... Lo primero que hago es... Echarme agua... Me pongo shampoo... Mientras... Mira... Cuerpo todo el cuerpo... Y como tengo mucho... Tardo como diez horas... Después de tu trabajo... Pero... ¿Haces tú? ¿Los dices tú? ¿Los dices tú? ¿Los dices tú? ¿Los dices tú? Oye... ¿Ya tiene alguna pregunta ahí de...? ¿Para ti? ¿Qué? De belleza... ¿Ya que me han estado interrogando sobre el cabello? No, pues esto no es... No, yo iba... Yo iba a conterminar el chiste diciendo que... Se sienta en la taza... Y se quede un rato... Y luego se para... Y se enjuaga... ¡Ay, qué maldito! Se cansa de estar parado... Es que cuando vas... Y luego alguien entra... Y se sienta y está la taza bojada... ¡Eh! Bueno, de todas maneras... Porque como no tenemos... Ninguna de los dos tenemos división para... Pero, ¿qué? Ay, no, yo... Asesina... Ay, agarra tantito papelilla, hombre... Pero suena la regadera... Y luego suena la taza... Cuando se sienta... Y luego... Se le queda... Se le queda el... El... ¿Qué se llama? El asiento pegado en sus... En sus nalditas... Se levanta y... Hace... Hace el sonido... Y luego se... Y se vuelve a bañar... Y se oye como de nuevo la regadera... Y entonces... ¡Qué pedo! O sea... Estaba así... ¡Ay, quiero cagar! Está todo mojado... Y luego... ¡Ay, ya terminé! Y se vuelve a... Termina... Creo que es lo peor que te puede... Ahora, para mí... Que te estés bañando... Y te vayan a cagar... Sí, es lo peor... Definitivamente... Echate pedo... Sintra se bañaste... Es horrible... Oler... Algo rico... Y el pedo... ¡Ay, no! Ok... Información que cura... Sí... A mí... Yo le puse que hoy... Fui a un buffet de tacos... Al buffet... Y como es aniversario... Estaban dando glorias... Al final de tu buffet... ¿Y qué tal? ¿Estaban ricas? Sí, me gusta el buffet... El buffet... ¿A ti qué te pasó el buffet? Nada más eso... Lo del señor que me dijo... Que viene porque... Resuelvo los asuntos... Pero... No, no, no... Sí, sí, sí... A mí también me... Me pasó donde tú trabajabas... Que vi una señora... Que yo le editaba... Los papeles en pain... Ajá... Como Rogelio que edita... Rogelio que edita... Estás tú... Me debes atender yo... No... No... Me conto eso... No me edito... Y respondemos... Que te den... El cornetito de cajeta... Y punta de chocolate... Yummy, yummy... Pone... Miren Ninja... Ajá, a ver... Buen episodio anterior... Sigan leyendo... La Biblia... Ah, tengo que ser con el de hoy... A ver... A ver, a ver... Sí, a ver... Vamos a ver... Abre el libro... Misógino... Y ella dijo... Sí, a ver... Y fue bueno... Y fue bueno... Sí... Sigue, sigue, sigue... De mientras... Dice... ¿Qué es lo más raro... Que les han pedido... Un cliente... En su trabajo? Uff... Este... A ver, en el tuyo... Ay, el mío... Estoy pensando... No me acuerdo... ¿A ustedes lo más raro que le hayan pedido? ¿En este trabajo? En este trabajo... Pues cuando estudiaba gastronomía... Me pidieron que se hacía brownies o no... Pero... De ahí... De aquí... Creo que una muchacha preguntó... Si le hacíamos... El cabello rojo... Con mechas... Mudadas... O rubias... O en rojo... Y la verdad... Eso ya se veía muy extraño... En estos tiempos... Pero... También me llegó un caso... De que... Hay una... De una niña de 10 años... Que tenía el cabello larguito... Y eso... Y se lo dejé... Como... Como... Ay... Fue muy extraño... Muy bajito... Como el que te haces tú, Emma... Pero... Con un freco partido a la mitad... No peinado de lado... Sino abierto... Y... Pues no se veía nada bien... Mi corte... ¿Qué dirías? ¿Mi look está acorde a mi rostro? ¿O está mal? Pues me gusta cuando te lo cortas más... Te ves más bajito... Sí... Como salió y te salió... Pero te ves bien... Me gusta tu freco... Tomamos algo... Yo le hago el look al productor... Le hago el look a otra... Cuando no es a mí... Creo que nada... Lo más raro que me han pedido en mi trabajo... Es que quite la ropa atendida... O algo así... Ok... Creo que... Si no fue raro... Bueno... No me pidieron algo raro... Pero... Ese vato... Me estaba como amenazando... Bajita la mano... Y me sacó mucho de pedo... Porque su clima ya no servía... Para nada... Entonces como... Y yo estaba tratando de componerlo... Pero pues ya estaba mal en la tarjeta... Entonces como que... Se pasó como... Una hora hablándome... De cómo alguien más... Hizo su trabajo... Y lo hizo mal... Y cómo a él... Como que... Se lo estaba chingando... De alguna u otra forma... Y se quejaba de los trozos... Que hacían mal... Una hora... Diciéndome... Las cosas que la gente hace mal... Ajá... Y como que... Diciendo... Y yo espero que tú no me hagas mal... Pero una hora... Hablándome sobre... Y se me acercaba mucho la calle... Y me decía así... Hombre... En vez de hablar separados... Estaba como que así... Y se acercaba... Y se va a tomar... A ver... ¿Qué pedo? Y dije... Y yo así esperando... Sale... Cerrando los ojos... Y la verdad era riquillo... Y yo dije... Ay... Interesado, güey... Dije... Si me plata... ¿Sigo? ¿No? ¿Qué hago? Pero en este no hablaba así... Ajá... Y aquí ya gané... Y por eso tenemos... Y aquí ya me solucionó la vida... No, no digo más... No, no digo más... No, no, no... Es por eso que me digas de que... Pero tú lo vas a hacer bien... Porque... No sé qué hora... Me gustaría regresar... Y yo así... Ok... Quería quedarme aquí contigo... Aquí en el salón... A mí lo que me choca... Que siempre me dicen... A mí siempre me regatean precios... Así de... Oye... Es que en otro lugar... Entonces... Cuando usted hace el cuento... Es que en otro lugar... Ah... Pues vaya... Si sabe pa' qué viene entonces... Ajá... No me imagino... Alguien en el Chedragui yendo... Oye... Le dice a la cajera... Oye... Está bien caro esto... En Soriana está mal... ¿Qué te va a decir la cajera? Pues lleguele a la verga... Al otro lugar... ¿Qué hace aquí? Sí hay gente que hace eso... Ah, pues que... La cajera está en todo derecho... A mandar a chingar a su madre... Porque no está... Si te olvides raras... Que me han pasado en el trabajo... En casas de clientes... Es ver a las familias... Pelearse también... Y una vez una clienta... Nos echó la culpa... De que matamos a su mamá... ¿De que qué? ¿Qué pedo? Matamos... Ajá... ¿Cómo? Era una señora como de... Fácil 95 años... Fuimos a limpiar su clima... Y por el que sabía... ¿Ese nos cae el clima encima de la señora? ¿Se le ponía de calor? No, no... Y porque estuvo como... Dos horas sin clima... Ya eso fue... Un golpe de calor... Y así... Oye... Ustedes mataron a mi mamá... Y así... Pero la señora seria... Y así... Como que... Qué ridícula... Pues ya se quedó con la... Herencia señora... Así que... De nada... No, no... Como meses después... Pero no... Porque estuvo unas horas... Sin el clima... Dos o tres horas... Le dio un golpe de calor... Y así... Pero... No mames... O sea... Tiene más cortos la pinche casa... Muevan el otro cuarto... Ah, no... Bueno... No, pues no procede... No procede... A ver... ¿Qué más? ¿Qué? Nos pregunta Ninja... Ah... A ver... Rápido papá... Pone... Roll... Ah, sí... ¿Qué es lo más extraño hardcore... Que has encontrado... En una copo... Que te lleven a reparar? Ah, se me hecha... Este... Lo máximo que he encontrado... Son este... ¿Por qué has revisado? O por qué sabe... No, pues yo tengo que revisar los archivos... Pero no debes entrar a... Por... No... Es que por lo general... No entra en esta carpeta... Hay muchos casos... Donde... Me traen este... Memorias USB... Que... O... No sé... Se dañaron o algo así... Entonces yo con un programa... Recupero los archivos... Pero obviamente el programa no me pone así... Ay... Esto estaba en carpetita tal... Esto estaba en carpetita tal... Entonces... Este... El programa... Me recupera todo... Ya sea... Imágenes... PDFs... Y todo eso... Y sí me he encontrado... Este... Packs del dueño... O de la dueña... Y yo así de... Ah... A mí me ha pasado... Copiar, pegar... ¿Eh? Copiar, pegar... Copiar, pegar... Packs de mis clientes... Packs de mis clientes... De sus memorias... No... Y me ha pasado también... Que llega mucha gente... Que viene y me dice... Oye... Quiero imprimir algo de aquí... Del celular... Y este... Lo tengo de Whatsapp... Le digo... Ah... Pues manda ese archivo... A uno de tus contactos... Para que lo... Yo lo descargue con la aplicación de Whatsapp web... Ah... Ok... Y se lo manda... Y no sea... Papi Chulo 1... Entonces yo lo escaneo... Y... Está el archivo... Bueno... Está la imagen... Y al lado está el vato ahí... Con la de fuera... Entonces... Y el vato se queda así de... Mmm... Está chido, ¿no? Así te dice el vato... Así te dice... ¿Qué piensas? Te gusta... Bueno... A mí cuando yo trabajaba ahí... Lo que me pasó... Fue... Sacarle copias a... A un... Este... Una demanda... De un niño que mataba... A mí me tocó... De un abuso... De un abuso sexual... De un... Sí, es cierto... Que mataron en Chiberia... Lo mató el padrastro... Yo tuve que... Este... Sacar... Bueno... Las fotos de un abuso de... Creo que era un... Un chavo... Abuso de una niña... Como de 4 o 5 años... Y se veían las fotos de los cinteles de la niña... Así... Muy... Muy maltratados... Ay no... Y así de... Qué vato masculero... Yo no tuve valor de tomar la foto... A la digo... Sí me tocó... Tocó tu tomar las fotos... Digo... A las conversaciones de Facebook... De la mujer amenazando al papá del niño... Ajá... Que decía que lo iba a dejar morir de hambre... Y que nada más le iba a dar pura agua... Porque él no le daba nada... Y que le valía... Porque ella ya estaba formando una familia... Con el otro güey que se juntó... Y bueno... Tiene un hijo... Y va a ser todo hermoso... Hoy todos los días se triguerió... Es una cosa muy sensible... Y cuando llegué casi al informe de la JOS... Le dije a mi primo... Sabes que esta parte... Hácelo tú... Yo te hago lo que quieras menos esto... ¿Por qué? Porque como ya madre... Uno se vuelve más sensible a esas cosas... Pero... Te juro que me perturbó mucho eso... Y... De por eso la noticia... Yo ya la había enterado... Y ya era muy fuerte para mí... Pero voy a tener el informe judicial... Agarre el micrófono... En las manos... Agarre el micrófono... Porque el doctor va a pagar... Si yo vendo videos de un perrito sufriendo... Neta me duele a mí... Y me imagino ver... Como la situación de una mamá... Si... Ajá... Y también la madre tan desalmada... Diciéndole... Ah pues voy a dejar morir al niño de hambre... Porque tú no le das dinero... Con culero... Ajá... A mí me pasó... También ver este... De un asesinato... Videos de un asesinato afuera de una casa... Que... Este... El de la casa... Bueno... Al que mataron... No tenía nada que ver con la casa... Pero pues... Ahí pasó... El dueño... Dio la grabación... Y se ve como llega el vato... Y... Le da un malazo... Y se van... Pero ni siquiera lo robó... Nomás lo mató... Pobre X o Y... Pero se veía la cara del asesino... Entonces estaba ahí... Todo el asesino... Yo me quedé... Y en el lugar... Tomó la foto... Y estaba junto al tío... El juego... Sí, sí... Hola, Ramo... ¿Quieres ser el siguiente? Puto... ¿Te gustó mi video? No me acuerdo quién fue el que... Se sacó... Se sacó el cuchillo... Se sacó el cuchillo... Se sacó la verga... Y me dijo... ¿Cuál quieres adentro? Y yo... Pero ya estoy vivo... Me siento en el pastel... Pero ya... Eso fue lo más raro... Que he encontrado... Pero son packs... Y ya... Por lo general... Ahí me pone... Nao... ¿Qué es lo más raro que has visto... En la casa de un cliente? Ah... Lo más raro que he visto... A ejemplo... Me fui una cosa de un cliente... Que ya va años... Que no nos habla... Pero... En su casa... En su cuarto... Porque supo que se robaba el papel de baño... Muchos trolls... Me daban miedo eso... ¿Trolls de los noventos... O trolls de los que les tenías que poner semillas... Eso me da... Eso es... Me caga la gente que colecciona esos trolls... Porque siempre... Déjame más que te va a juzgar... Te va a decir sus cosas... Es que hay... Es que están los trolls bonitos... ¿No? Los que están así... Con el pelo igual que el mío... ¿No? Todos culeros... Ah, esos son chidos... Esos son chidos... ¿No? Porque tuvieron sus héritas... Siempre recuerdo la cena de los insons de Marge... Y diciendo... Ay, qué pato ridículo... Pero están los otros trolls... Los que parecen goblins así viejitos... Que tienen su ropita... Gnomos y cosas así... Gnomos y que tienen este... Gnomos o Gnomos... Oye, yo siempre quedo un Gnomos de jardín... Un Gnomos así... En Amazon venden pero son chiquitos... Ah, no importa del que sea... Este... Entonces... Siempre dicen... No, es que se mueve... Entonces... Güey... Ajá... Siempre cuentan... Si no le vas a comer... No, es que tiene mueva... Y yo le doy de comer... Tiene agüita... Y que viene con... Semillitas de girasol... Tiene semillitas de girasol... O es... Unas piedritas que tienen... Siempre tiene una bolsita... Con piedritas o alguna pendejadita de oro... Y dice... No, es que él nos cuida... Y a veces se siente cuando está feliz... O cuando se hace... Güey, es un muñeco... No digas mamadas... Y es que sí, ¿no? Y es que sí... Se enoja... Entonces, ¿pa' qué verga quién es esa madre? Ajá... ¿Para qué le buscas, no? Y luego está así de que... No, es que un día... Este... Yo me quedé dormido... Y dice mi hermana... Que me... Yo que estaba así... Como que no podía respirar... Y cuando abrió la puerta... Tenía el muñeco aquí encima... Entonces... Y es que... Él se enojó... Porque un día lo dejé tirado así... Y le dio el sol todo el día... Y así... Está bien pendejado... Está tan pendejo el vato... Que lo tengo... ¿Por qué voy a comprar un pinche choque? Como el troll... Así... Esa mamá... Todo lo que tiene esa mamá... La gente no quería ver a mi muñeca... Pues básicamente es un tamagotchi eso... Ajá... Para la gente grande... Un tamagotchi aburrido... Un tamagotchi aburrido... Para la gente pendeja, güey... Porque... Para que vaya a tener algo que me... Todavía era... Güey... Es que fíjate que... Lo tengo ahí... Le di de comer... Y le dije... Oye, este... Pablo... Necesito... Necesito varo... ¿Y tú crees? Que lo levanté... Y un billete de 500... Me cagó un billete de 500... No sé... De cómo... Y por eso lo cuento... Hasta dices... Bah... Ok... Está chido entonces tener tu troll... No... Dame 10... Para tenerlo ahí... Oye... Para farmear... Para farmear varo... Le compro la girasola... No... No que... Güey... Es que se enojan... Y te da maldiciones... Sí... Ajá... Te juro que un día... Sentía así... ¿Y han encado esas cosas? Sí, güey... Y luego... ¿Y dónde los venden? Y hay páginas de internet... Ahí en el... No, en un kiosco... Ahí en Plaza Bocamo... Ajá... De cosas místicas... Así como Equinoxio... O alguna mamada... Así Monster... Ahí te venden los... Cuando viste a Maga... Viste en YouTube... Y como decía... ¿Cómo activar a tu nomo? ¿Activar a tu nomo? ¿Activar? Ah... Sí... Está en modo malo... No... Pero está perfecta... Así... En modo puñetas... Pasa... Y tenía como... Uno... 50 trolls... No... Trabajas trolls... ¿Quién? Mi cliente... Ah... ¿Sí? ¿De esos feos? Sí, de esos... Ah... ¿Y qué te dijo? Y me da miedo a pasar... ¿Quién no? Entre nosotros... Entre mi hermano y yo le decimos... Oye Emma... ¿A ti una vez te dio una cosa? ¿Mi muñeca? ¿La Dolphy? Ah... Sí, me dio acaso... No miedo... Pero sí me dio la cosa... ¿Pero por qué? Porque se ve como... Es que se ve muy real... O sea... Está raro... No real... Como que tiene... Facciones muy... Y las tiene muy suavecitas... Ajá... Y da... Porque tenía... Es como que... Güey... Es que yo un día... No pude arriesgar... A ti no te gusta... Da cuerada... Bueno, está chido... Porque todavía no... Ahí la tengo todavía... No ha salido... ¿Puede una muñeca? Si no te la puedes coger... Eso fue raro... Mi hermano una vez le dio miedo... Porque fuimos con una clienta... Que tenía pues... La casa adornada con... Este... Cosas de Cristo... La vieja y demás... Y cuando fuimos a quitar su clima... Estaba junto a un clóset... Y en el clóset... En el fondo tenía una santa muerte... Y el hermano... Tiene una santa muerte... Y tú... Ajá, y luego... Ah, como en la casa de la abuelita... Nos asomamos... Y el vecino tenía un altar... De la santa muerte... Y bosh... Cada vez que le van a ver algo... De la santa muerte... Se espanta mucho... ¿Sí? A mí me incomoda el hecho de la... Pero es santa, ¿no? Pero es muerte... Sí, yo respeto mucho a la santa... Pero eso no... Digo, siguiendo tu lógica... ¿Qué? Ahí sí, viste también la noticia... De que en Tepito... Encontraron un... Este... Un altar satánico... Donde hacían sacrificios humanos... ¿Qué? Sí, sí... Que no se enteraron de nada... Yo sí, sí me enteré, pero... ¿Tepito Jarocho? No, no... En Tepito Jarocho, chico... No, en Tepito de México... No, en Tepito Jarocho... Sí, Jarocho no hiciste... Es una página de Facebook... No, es que... El cine lo que era en el centro... Se llama Tepito... Tepito Jarocho... Que está atrás de... Esta central de camiones... Que va para Vargas y demás... Ah, ya por... Donde está... Bueno, enfóquense... En ese no fue... Ajá, por la zona... Ok, no, pero en ese... Se llama también Tepito... Me acuerdo que antes decíamos... Vamos a la Falluca... Dice... Macabro... Hay en altar con restos humanos... Al líder de la unión Tepito... Unión... La unión Tepito... Ay, güey... Sí... Ay, a la verga... Con dos machetes... Ok, sí, estaba muy... Hardcore esto... Pero bueno... Este... ¿Qué más? A ver... Nosotros... Otra cosa rara... Que haya visto en Cosa de un cliente... Mmm... Ya me estoy cansado de sustenar... Sí, ¿no? Tú puedes... Tú quieres... No, falta que te hayan quedado en el brazo... Bili, mingu, bili, mingu... Ay... Ay... No déjalo... No, no toques la cámara... Luego mi... No es que rara mi impresiona... Que luego voy a cajas de clientes... Que son... Por... Caga dinero... Entonces veo como que las cosas fancy... Así en su casa... Ajá... Y luego... ¿Y eso qué tiene en perturbador? No perturbador... Pero se me hace raro... Ah... Que vengo de la clase media-media-baja... Y veo cosas fancy... Te sientes como... Este marido del barrio... Yo hasta aquí hace unos años... Me sorprendí a ver una ida acondicionada... En una casa... Te lo juro... Sí... Es algo que nunca pensé tener... ¿Te lo juro? Sí... Yo una cosa que nunca pensé tener... Tener un día... Estar en mi recámara... Ajá... Con una computadora... Y ver YouTube... Y cuando tuve internet en la casa... Y me compré mi lab... Aquí veo un office depot... Ajá... Y con Malmé fui a comer mi... Mi netbook... Ajá... Y me senté súper rico... Así en mi casa... Y yo... Ah... Estoy viendo YouTube... En mi cuarto con clima... A mí cuando le compraron la laptop... A mi hermano... Y me dieron la computadora... Que era una porquería... Pero él siempre ha hecho de ser mía... Ah... Ya me emocionaba... Me sentí indocable... Mucha computadora... Que te quedó... Déjale en paz... Que nos dio mucha diversión... Sí... Ahí jugamos Lineage... Ay... Con tu río de miedos... ¿No? Sí... Dice... Yo tengo una pregunta... Y eso fue todo lo que dijo... Ok... Ojalá pueda externarla algún día... Siempre tiene... Preguntas y comentarios... Pero no... Ojalá pudiéramos ayudarlo... Es como... ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya la acabas de hacer... Ya... Las feministas radicales... Que no aceptan a las personas trans... Se les llama... T-E-R-F... Trans Exclusionary Radical Feminist... Y suelen ser rechazadas... Por la mayoría de las demás corrientes... De feminismo... Saludos, please... Ok... Saludos... Saludos... Saludos al grupo... De Whatsapp... Que ahora se llama... ¿Cómo se llama? Los Chotos... Untitled Dog Group... Season 6... ¿Qué haces eso? Y... Hoy les pregunté al grupo de Whatsapp... Que si alguna vez han ocupado sus puntos de banco... Para ganar... Yo usé mis puntos de la tarjeta de farmacia... De la farmacia... ¿Y qué compras eso? No, yo les decía a mi hermana... ¿Qué compró con sus puntos de banco? Ah, compré un papel de baño... Este... Jabón líquido... Que estaban a 2 por 20 pesos... Ajá... Y... Ya tenía como 86 pesos... En moneda... Wow... 86 pesos... Yo con mis puntos de Banamex... Fui a comer al bufete hoy... Me sentí... Intocable... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué impreso! ¡Ya! Yo conmigo divertido... Con mis puntos... Oye, de hecho pensaba... Esto tengo como 56 pesos... De lo que junté... Y pensaba comprar el botiquín... ¿De qué? El botiquín de... No se puede decir marcas... ¿Sí? No, no... Prohibido... Prohibido... El botiquín que venden en la farmacia... Para ayudar a una fundación... Cada cierta... Deporada del año... Ajá... Perrito no... Ajá... Y ya... Ajá... Ah, ok... Va... Ah, y el moneda eléctrico... Fábrica de Francia... Uy, uy... Tenía dos mil pesos... ¿Ya fuiste a Palacio de Hierro? Ay, no... ¿Para qué? Exacto... Muy bien... Ella no quiere ir para ver... Chanclas de dieciocho mil pesos... A mí me gusta mucho la ropa... Y la mueve en general... Pero no... Digo... ¿Para qué voy a estar viendo algo... Que no voy a poder comprar? No tiene caso... Pues sí... Voy a perder mi tiempo... Me siento... Más mediocre, ¿no? De estar viendo... ¿Han ido a Palacio de Hierro? Porque ya habría una quimbra... Que son Palacio de Hierro... Pero jamás... Pero todo carísimo... No voy a ir jamás... El miniso me hace más feliz... Es más barato... Otra cosa que vi raro... Fue unas esposas peleando en su casa... Bien culero... ¿Un qué? Unas esposas peleando... ¿Como el señor y la señora Smith? Ah, no... No, balazos, pero... Oye... ¿Hubo madrazos o solo gritos? Yo voy a imaginar que era súper tranquila... Y de repente vi gritarle... Así... Culerísimo a su esposa... Ok... Oye, Lola... ¿Te acuerdas cuando vimos a los vecinos pelearse? Vino como trabajador... Casi se cae en la casa... Como es... Ve, oye y calla... Y ya me quedé... Como si no lo escuchara nada... Yo es de mi trabajito... Mientras sacaron el pleito... Curo eso... Ahorita que se alarga el del clima... Te voy a romper tu puta madre... ¿Ya acabé? ¿Ya me voy? Ahora, bueno... Ya... Saludos, entonces... Ya fue todo... Ah, no... Los de Facebook... El Faceboom... Ay, Dios... El Faceboom... Bueno, ahora sí... Yo voy a dar saludos... Obviamente a los... Amigil del... Del WoW... Que es... Este... Manfredo... Este... Caro... Carrochona... ¿Sigue jugando WoW? Sí, ahorita... Es que salió una... Versión viejita de WoW... Y se la van a saludar a mi hermanita... Que está aquí... Eh... Le damos saludos a la niña que juega LOL... Este... A... ¿Cómo se llama? La Vaca... Giruga... A... Jebus... Y sus dos hermanos... A Aldo... Y sus otros dos hermanos... A Alvin y Las Ardillas... Sí... Eh... A mi tío Carlos... A mi tío Carlos... Que... Así es que mi tío Carlos nos ve... No sé por qué nos ve... Pero bueno... Saludos yo... Sí... Sí... Le ha auspiciado ropa... Sí... Para que se la pongan por un caso alrededor... Sí... La playera que me iba a poner... Ya no... Porque se quedó en casa de Mari... ¿Neta? Se me quedó ahí... Sí... Que se compró él... ¿Cuál? El que se compró él... Un suéter... De Wish, ¿no? De Wish, ándale... Se quedó allá... Se quedó allá... También... Esa se te me gustaba mucho... Qué mala onda contigo... Yo no valo a las cosas... No, no es que no era variable... No es que... Oye, no te voy a prestar nada... Porque me vas a mandar a la verga hoy... Pero bueno... Ay... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿A quién más iba a mandar saludos? Pues ya, son todos... Sí, mándame saludos a mí... A productor... Productor que hace en realidad este programa... Saludos... Bueno... Menina no dijo nada... Pero no sé si quieres participar en el especial... Ay, no te limpies la oreja ahí... Qué rico es limpiar la oreja... ¿Especial de qué? Sí, bueno... El especial de horror... De Podcast Beta... No, pues es que... Nunca me ha pasado nada paranormal... Ay, perdón... Pero bueno... También saludos obviamente de nuevo al Podcast Beta... Que este... Pues... Vamos a salir... Y ya... Y en Facebook... Puse... No, me pedí saludos... Y nada... Yuki Soto puso... Pido saludos... Saludos a Yuki Soto... Saludos... Le dio me gusta a Yuki Soto... Y bueno... Le dio me gusta a la publicación... Que creo que fui yo... Madre de Dios... Qué vanidoso... Y eso... Ah, y a Lion... Saludos a Lion... Ah, es cierto... Lion, súper genial... Que nos dejó plantados... El... Félix... Julio... Todos... Muchas veces... Era el norte... Era el norte... Ahuyenta a todos... Seguro... Pero bueno... Ya despídete... Porque ya estoy adorado demasiado... Ya... Cuídense... Lávenselo... Tomen potasio... Plátano... Como media hora... Tomate... Salve a Dios... ¿Qué? No que sí te... Ay... Nuestro... ¿Qué? ¿Qué? Que hayas visto algo... No puedo irlo... Bueno ya... Saludos... Bye... Besos... Gracias por aguantar esta cosa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!